Bueno, buenas a todos, un martes más, estamos aquí en Talking Tigers, episodio número 20. Vamos mejorando el sonido, ahora nos escuchamos entre nosotros y, además, hemos cambiado de spot. Porque como podéis ver, ya es diferente al anterior, van a ser diferentes igual los siguientes, nadie sabe. Estamos aquí probando cositas en verano porque ya que tenemos tiempo y espacios y ahora tenemos una mochila viajera que parece... ¿Os acordáis cuando hablamos de la mochila viajera? ¿Tú te acuerdas de la mochila viajera? ¡Buah! La de los libros. La del show, sí. La de los libros. Pues hablamos de eso en un podcast y es lo mismo, literalmente tenemos tres micrófonos y una mochila aquí y la vamos llevando por ahí y por allá. Bueno. Parece que hacemos rugby más que mochila viajera. Sí, sí. Porque llevamos ahí de todo, pero bueno. Bueno, lo primero de todo, quería mencionar. Os agradeceríamos, cosa que hacemos siempre, pero siempre priorizamos lo de las suscripciones de Prime. Así que vamos a priorizar hoy las que nos sigáis en Spotify y en YouTube. Porque si queréis no comeros tantos anuncios en Twitch, hay que monetizar otra parte. Para monetizar otra parte necesitamos mil suscriptores en YouTube. Aún queda, pero... Estamos a punto. Todo el mundo tiene una cuenta de YouTube y todo el mundo se puede suscribir de manera gratuita. Simplemente tiene una cuenta de YouTube y si tenéis cuatro, pues suscribir con cuatro y nos ayudas muchísimo más. Eso es. La primera meta es llegar a los cien en verano. Así que... De sobra, de sobra. En nada ya estamos en los mil, pero bueno. Bueno, en el episodio de hoy tenemos a nuestro querido compañero Mario. Compañero mío de toda la vida. De Villa siempre ha sido un año menor. Compañero de Orense. Porque tú no. Digo, siempre fue en mi curso. Sí. Para él siempre fuiste un... De hecho, ¿cuántos años fuimos juntos? Muchísimos. Muchísimos. En infantil no sé si estabas conmigo. En infantil estamos juntos. En infantil, en primaria y hasta segundo era eso. Segundo era eso. No, pues son muchos años, ¿eh? Un par de añitos. Son años, son años. Y pues eso. Como podéis ver en el título, el cual desconozco aún cuál le pusimos. Cualquiera, cualquiera lo habré puesto. Vale, ¿puedo hacer una cosa? Di lo que quieras. Voy a hacer el birrial, ¿vale? Ah, adelante, adelante. Espera, espera. Momento de pausa. Voy a limpiar la cámara. Mientras tanto voy hablando yo. Estamos aquí en casa de Mario. O sea, esta ubicación es la casa de Mario. La gran casa. Yo no quiero salir. Ah. El birrial. ¿Tienes birrial, Mario? Tenía. Le den por el culo al birrial. Deciste dejar esa droga. Sabe el sensativo. Da igual. Ah, guapo. Ah, por cierto, bueno. Estamos celebrando también que empieza el verano. Entonces, al Tolkien Tiger Espectador le puse las gafas de sol. Es cierto que creo que nadie sabía que se llamaba así. Joder, si elegimos en su... Sí, bueno, pero últimamente se está viendo. Hay gente que ya entró cuando estaba, entonces creo que nunca llegó a saber su nombre. Entonces, el Tolkien Tiger Espectador. Tolkien Tiger Espectador. Bueno, a lo que veníamos. Mario viene aquí a hablar de música, dado que muchas de las intros que ponemos cuando aparecen las figuritas ahí todo al inicio, es con la música de Mario. Esto nunca lo... Bueno, lo dije un par de veces en los inicios, pero es música de Mario que, de hecho, te hablé contigo y te dije, oye, ¿te importa si la usamos? Es cierto que últimamente hubo una época en la que yo estaba tirando de las de... Primero fue de las de Spotify, no, fue de las tuyas que me habías pasado, luego son de las de Spotify y luego creo que tiré alguna de YouTube. Pero hubo un momento en que yo no quería repetir. Entonces, luego cambié un poco, luego pongo música tuya, no sé qué, pero creo que conoces a la persona que también pone las otras canciones, que es Davids. Sí, con eso voy a hacer, con eso voy a hacer. Por eso es que me suena, tenéis una amiga que es amiga suya y claro, yo le mencioné tu nombre un día, no me acuerdo cómo, y claro, me dijo, hostia, ese me acuerdo de que me lo mencionó David o algo. Y yo dije, hostia, vaya, vaya, yo no me lo esperaba y por cómo... Sí, con eso hablé porque lo conocían, me lo enseñaron unos colegas y con eso hablé para hacer alguna canción junto. A mí, te juro que las tuyas me flipan y las de ahí también. De hecho, es como, a mí me gusta mucho esa música. Es muy buena, David. Muy, muy buena. Me mola mucho. ¿Y para cuándo sacáis Colabo? Para cuando quiera, yo sigo esperándote, David. Pensé en hablarle, igual viene en un futuro. Podemos hacer un... Pues mire, tus palabras, que luego a lo mejor viene y... Me quita. No, hombre, no. Bueno, vamos al lío. Le toca a ella esta parte. Antes que nada, primero preséntate, cuéntate un poco quién eres, qué haces y un poco así por encima que te hizo llegar hasta tu día a día. Bueno, pues yo soy Mario, a.k.a. OUVAS en Spotify, YouTube y plataformas musicales. Y yo, pues, hago música como hobby, aunque sea lo único que haga. O sea, no sé si no es hobby, eso ya es vicio y hacer todo el rato música. Y pues eso, empecé con los colegas y acabamos siendo tres grabando, conocimos Peña y al final nos llevamos con todos. Y estamos montando un sello, pero sí estamos juntando bastantes artistas de Vigo para hacer todo juntos y hacer... Tenéis pensado hacer como, antes mencionamos a David, tenéis pensado hacer como hacen ellos, que tienen un grupo, entonces financian esa parte de subir los contenidos y todo. Yo creo, a mí personalmente me gusta más como lo enfocas tú, porque lo enfocas en el sentido de tú buscas OUVAS y te sale tu perfil. Claro. Pero, por ejemplo, últimamente buscaba a David, no sé qué, y te salen canciones, pero del Mad League, que está muy bien, ¿eh? Como sello. Pero claro, mola más tener tu marca personal y luego pertenecer a otra cosa. Claro, es que por eso no... Yo... Teníamos pensado hacer sello, pero no sé yo como hace el David, por ejemplo, porque es eso. Yo intenté, ya busqué temas de él y escuché temas de él, pero claro, es eso. No es lo mismo que lo de que dices tú, buscar OUVAS y que aparezca OUVAS a que aparezca el sello, es diferente. Es como... Está el nombre de OUVAS como está, de que OUVAS es el artista en sí, y luego para saber de David está todo el sello. Y eso ya es diferente, eso ya... El que lo quiera hacer, que lo haga, porque igual que la bendición, récords, que está Yumbif y todos estos, igual que cualquier otro sello. Pero cada uno... Nosotros somos más independientes, más a nuestro rollo. Sí, 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 entiendo. Antes que nada, vamos a hacer las preguntas. Supongo que te habrás visto algún... Sí. Algún aim. Vale. ¿Lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho un sin respeto? Es que soy muy tradicional yo, ¿eh? Pues yo pensaba que íbamos a decir... ¿Qué va, qué va? En un tejado. ¡Bú! Se le vino a la cabeza. ¿Cómo? No, en un tejado no, joder. Pero, qué va, es que dormir yo soy muy exquisito, ¿eh? Yo no... No tienes que decir dónde, ¿eh? Ni... No, no, lo importante. No tienes que decir a cuál respondes. Fue listo, fue listo. Tienes que decir dónde. En plan, imagínate. Ah, vale, vale, vale. Para que te hagas una idea. Se lo preguntamos a una persona, lo dijimos también en el anterior, hicimos un poco de recapitulación. En el anterior nos dijeron, Adri, que nos había dicho. No me acuerdo que nos había dicho. Yo tampoco. Bueno, pero hubo uno que nos dijo Sagrada Familia, para que te hagas una idea. O sea, tú respondes el sitio y luego la gente se tiene que... Otro dijo... Pero es que va a ser muy descarado. Otro dijo... Lo bueno de esta pregunta es que... Da igual lo descarado que sea, que no vas a intuir. Pero es que hay sitios en los que no puedes dormir. Solo puedes... Sí, 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 sí. ¿En un ascensor puedes dormir? Sí. Sí. Bueno, a ver. Martín casi se queda dormido. Cada uno, bueno, sí, ya. Es que no sé. Es que no sé, es eso. Yo, sin más, en... Es que no lo quiero decir tampoco. A ver, dilo, hombre. Mójate, mójate. Es que venga, ya me estás liando. Es que el sitio es muy... No, es que no puedo, te lo juro. No puedo, te lo juro que no. Te lo juro que no. Te lo pido todo el quinta y el espectador. Voy al segundo puesto. Me parece bien. Venga. Venga, te lo damos como... Esto es muy animalada el primero. O sea, a ver. Igual no es tan animalada como que va directa a la persona. Así que bueno, vamos a... Continúa. Bueno, yo... Es la situación. Yo dormí... No, no dormí, no hice nada. Ni dormí, ni jodí. En... En casa de la otra persona... No puedo. Es que lo voy a acabar diciendo, bro. Estoy retrasado. Solo la ubicación. En una cama que no era mía. Y no debería estar yo en esa cama. Muy abierta, bro. Es que si no doy muchas... Doy muchas... Bueno, me parece bien. Me parece. Dios. De mucha información. En un futuro, como me toca hacerla a mí, ya pensé cuál es. Pero yo creo que no puedo decirla. Te la tengo que decir a ti luego. Pero es la mía. Por ahora. Bueno, ¿sabes cuál es? Piensa bien. No, no, no te vas a acordar. Así en primeras no te vas a acordar. Da igual. Bueno, al lío. Queremos saber un poquito cómo empezaste en esto de la música. Y cuáles fueron tus inicios de pasar de hacer lo que fuera que estuvieses viendo. Porque al fin y al cabo, como adolescente, te mola la música y tal. Pero ¿hasta qué punto dices, va, me voy a dedicar a hacer canciones? Pues mira, fue tan fácil como el... A ver, yo con los chavales de mi grupo siempre estábamos rapeando, tal, tonterías. Sin más. ¿Dónde los conociste así para...? En Peritos. En Peritos. Bueno, Peritos es un sitio de Vigo. Para grabar y empecé a grabar y fue pillarme el micrófono y a las semanas, las dos semanas que marché para Orense, me abrí la aplicación para producir, porque yo también producía ya de antes. Sí. Busqué la primera base que me salió, el primer tema, José de Efectivo. Y fue. Palo. Y fue. Un palo. Y luego empecé y fue como un... Que empecé a grabar, te lo juro, era ponerme esa base, José de Efectivo, salió José de Efectivo, porque yo no soy de escribirme un tema, antes sí, pero ahora no soy de escribirme un tema, tenerlo guardado... Eso lo teníamos pensado aquí también para decirte una de las preguntas. Es que yo no... En ese siguiente apartado. Eso chungo. Pero escribirme de tener el tema guardado ahí una semana y luego grabarlo, que vaya yo no aguanto con las ganas. Yo me ponía la base, la escuchaba, le daba un par de vueltas y lo que se suele hacer cuando grabas es suena la base y empiezas como a tararear melodías para ver cómo le puedes tirar a la base. Y empecé, saqué José de Efectivo, grabé cinco temas más que los escucho ahora y digo ¿Cómo cojones escribí yo esto? Porque son lo... Te lo juro, son temas de mucho cuidado que yo ahora me pongo y no los doy escrito y es así. Me salían solo porque tenía la motivación, tenía las ganas y tenía la ilusión. Sí, son muchas barras, tienes barras muy buenas. A veces digo... Es que yo... Es que ahora lo escucho ya, José de Efectivo, lo tengo más que aburrido. Ya, ya, me imagino. Entonces yo cuando... ¿Eres de escuchar tu propia música? Depende del tema. ¿Sabes la de... La de Dame tiempo, la última de reggaetón? Esa la tengo quemadísima. Pero porque me... En plan... Yo lo que también hablaré luego es de que... Lo de ser crítico sobre tu tema. Es que imagino que... Claro. No de escuchar un tema y decir, buah, es mío, suena muy bien. No, porque hay gente que solo lo escucha y con escucharse en un tema ya puede decir que es bueno. Sí. Yo soy crítico en el sentido de desde fuera, siendo una persona aleatoria que no escuchó, ¿cómo le suena ese tema? Y a mí, por ejemplo, Dame tiempo es un tema que me suena muy bien. Y lo escucho ya y me suena muy bien siendo crítico y sabiendo que es mi voz y soy yo el que lo canta. Me suena muy bien. A mí... Y es un tema que lo escucho en casa, lo escucho con los colegas en el coche, el tal... ¿Qué va? A mí me parece, sobre todo, yo te escucho mucho, yo normalmente te tengo en par de playlists y la verdad, o sea, he de decir que al principio... Apoyando. No, no, es verdad, es mítica cosa de... es que aquí te viene la bromita de... te vienen unos y te dicen, buah, mírate el tema de mi colega. Y bro, hubo una época, esa época, pero era horrorosa. Tú veías los temas y era peña soltando cosas. Era, parece que te regalas... Yo no voy a hablar porque tenemos un podcast, pero claro, es como, wow, ahora cualquiera tiene un podcast, lo mismo, pero... No es lo mismo, no... Pero vaya, que... Que ahí se subía de todo, mucha mierda, entonces, claro, yo no me acuerdo cómo, en qué punto me enteré de que subías canciones, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo cómo... No te voy a decir que te descubrí, pero cómo descubrí esa fantasía. Sí, cómo te enteraste, crecía mucho. Pero en el momento donde escuché la primera, yo dije, hostia... Fue un momento que dije, hostia... Es lo que me dijeron más de un colega, me dijo, es que no es que sea buena, es que... Suenas mejor de lo que la gente se esperaba. Claro, o sea, yo conociéndote y diciendo, wow, Mario, no sé qué, no sé cuál, medio te perdí la pista porque al fin y al cabo con lo de la influenciada y todo, pues, como que ya no tenías una relación tan cercana y fue como, de repente, entrar sin ninguna expectativa y decir, hostia, dije, vaya, porque claro, era... Me la puse igual, después de ponerme otras canciones de haber estado con base de reggaetón ultra famosa y dije, hostia, me la pones en la playlist top 100 España, de esto de pones en el aleatorio y te sale la canción y es que no es que la desesquipes, es que la dejas como, hostia, será de estas de las... Te lo juro, para mí fue como un choque que dije, no me esperaba. Sí, eso es sorprendente, porque es lo mítico de lo que dijo Martín de, wow, tengo un colega que saco que la opción, y luego la escuchas y dices tú, madre mía... Es que yo llegué a escuchar cada animalada... ¿Qué dices tú, joder? Es que a ver, es cierto que es muy fácil, en sentido, es muy fácil decirte una canción, porque tú coges cualquier base en YouTube, YouTube la base... Graba cualquiera con el móvil, graba cualquiera. Por eso digo, o sea, realmente no es algo a lo que no es accesible. Luego, si lo quieres hacer bien, sí que no es tan fácil, no, no es fácil, tienes que saber lo que haces. Te tienes que buscar la vida de cualquier forma, como me tocó hacer a mí, pero... Eso, si tienes ganas, como tenía yo, estaba estudiándome la música, literalmente, o sea, estaba todos los días. Era eso también lo que te quería decir. Hubo un momento en el que dijiste, me lo voy a tomar más como algo serio, voy a dedicarme a eso, estudiar, prepararme, entender las cosas, porque al fin y al cabo, hay gente que dice, va, empiezo con música, y básicamente lo único que tiene es escuchar mucha música, y hay gente que dice, va, voy a empezar a hacer música, y empiezo a ver lo que tiene detrás la música, esa, los beats, la base, no sé qué, al fin y al cabo también es cierto que tú venías de haber hecho beats, y eso supongo que te habrá ayudado mucho también en ese tramo. Yo, por ejemplo, cuando empezamos con el podcast, a mí me ayudó muchísimo lo de Twitch, porque ya sabía cómo controlar los micros, sabía cómo controlar las cámaras, entonces me imagino que lo tuyo, al haber tocado el tema de los beats antes... Sí, tenía la base, sí. Claro, sabías más cómo manejarte. Tenía la base, pero es que parece que no, pero producir bases y producir, grabar a alguien, son mundos diferentes, son muy diferentes, porque en la aplicación que uso yo tienes X fallos, no puedes hacer esto, porque se te jode la voz, no puedes hacer lo otro, entonces es acostumbrarse. Y yo, hoy en día, que me grabo los temas no perfectos, pero sí que pueden sonar en Spotify, lo que dices tú, Top 100 España, a nivel calidad, sigo aprendiendo cosas todos los días, que yo no paro, te lo juro, es todo el rato de cómo no sabía esto, cómo no sabía lo otro, es todo el rato así. Y lo haces desde, en plan, ¿cómo obtienes todas las informaciones desde YouTube, desde la práctica, desde...? Todo en general. O sea, es desde la práctica de que yo me pongo a grabarme un tema tarde, una hora, imagínate, y si no sé algo en específico, quiero cómo hacer un efecto en la voz, imagínate, cómo hacer el efecto de teléfono, pues eso lo busco, evidentemente. Yo tengo una duda, que lo comentaste ya hace rato, pero estáis hablando. Cuando tú dijiste lo de que hubo una vez que estabas súper inspirado y sacaste como, hiciste como cinco temas y te sorprendió, muchas veces cuando intentas hacer alguna canción así, es más probable. Ya sé por dónde va. Claro, es más probable. O sea, ¿qué es más cotidiano? ¿El hacerlo motivado o...? En su momento, a ver, yo no sé exactamente cuánto llevo, pero de lo de la época esa, de cuando fue, porque fue a las dos semanas o así, esa época de empezar a grabar sin parar, hace cuánto fue ya, cuatro meses o por ahí debió ser, o más, no sé. Pero hace cuatro meses o por ahí es como que tenía muchísima motivación. Últimamente que tengo temas, pero no me sale casi nada. O sea, tengo... Antes me salían cinco temas igual en dos semanas, ahora me salen dos, pero es diferente. Antes eran tres temas y dos maquetas y ahora son dos temas, en serio, ¿sabes? Es diferente, pero también es difícil. Es el... Tú si sabes que vas a escribir un buen tema o si te lo esperas, lo sabes al momento ya, porque vas con todo, en plan, escuchas la base, sientes todo, lo grabas todo, lo escribes todo al momento y es eso, yo no escribo de tal, yo escucho la base, primera barra me la escribo, la pruebo a ver cómo suena, segunda la escribo, que grabo eso, a lo siguiente, así todo el rato, todo el rato. Pero es eso, ahora mismo... ¿Y nunca te pasó así de, yo no sé, estar intentando hacer un tema tal y frustrarte o...? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces de coger el tema para afuera? Es que a mí me parece realmente, me parece súper complicado. Imagínate, lo comparo con cuando... ¿Sabes el mítico ejercicio que te decía, haz una poesía? En, por ejemplo, gallego. Fai un... La regaifa, ¿no? Fai un arregaifa. Bro, te juro, yo era como... Puedo tener mucha creatividad en muchos otros ámbitos de la vida, pero te juro que en escribir, yo, ahora, es que yo por eso nunca le quito mérito a ningún músico. Por ejemplo, hay gente que a la Baby Tricks le tira muchísimo. O sea, a ti tiene que estar fuera del panorama musical ya. Pero lo... Fuera. Vale, yo no digo eso, pero yo digo... No, no, no... ¿Qué pasa? Lo que quiero decir es... Pese a que es una puta mierda... Sí, dilo porque es así, es así, eso no es música. Pero digo, yo no sería capaz de escribir una canción. Ni tirando barras de mierda. Pero lo que dices tú de hacer una poesía, tú imagínate que tienes unos padres... Está claro que puse un ejemplo muy malo porque no lo hacen ni con ritmo. No, pero sirve. Me acabo de arrepentir. Tú imagínate que tienes familia de, no poetas, pero familia que le gusta la poesía. Llevan toda la vida enseñándote poesía. Y te dicen, haz poesía. Vas volado. Quiero decir, tienes tal. Yo me frustro, pero es lo que me gusta, evidentemente. Bueno, tampoco creo que vayas volado. En el sentido de... No, en el sentido emocional, no físicamente de hacerlo todo de una. Sino de que no es lo mismo que yo te diga, haz un tema, a que lo haga yo. Porque a mí me gusta la música en ese sentido de grabar. Y aunque no me salga algo, no me mato de decir, wow, dejo la música. No, porque me gusta la música. Y aunque no me salga algo... No es comparable, pero es para poner un ejemplo. Es como lo mítico de, ves la cocina sucia y dices tú, venga, va, lo limpio. Hasta que viene alguien y te dice, oye, limpia eso. Y ya no quieres hacerlo. Ya no quieres limpiar esto. Sí, sí, literalmente. Fuera, fuera. Pues yo también, que es lo que te quiero decir. Que hay muchas veces que se da, por ejemplo, alguien saca un tema. Y tú, que por ejemplo en Spotify, ¿qué debes de tener? ¿Diez? ¿Doce? En Spotify tengo siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Debo tener por ahí. Te he clavado casi, lo dije. Sí, más o menos, por ahí. Entonces, claro, lo que quiero decir. Ya alguien que te conozca por Spotify. De repente tienes doce temas, donde son temas soltando barras durante dos minutos de canción, con una base, un ritmo. Tío, me parece cosas que yo sería imposible. En plan, por mucho que estuviese una semana, me dicen, tienes una semana para hacer una canción. Te juro que yo creo que no soy capaz. Te lo digo muy en serio. Pero es eso. Es porque a mí me gusta eso. Pero tú dile a un futbolista que le gusta el fútbol y se mata por el fútbol, que aunque no meta goles, que meta uno por las cuadras. Ya verás cómo te entreno todos los días. Ya, ya, ya. Es eso. Vale, y una cosa que comentaste antes. Tú, en tu ámbito o así, tienes a alguien... O sea, comentaste, por ejemplo, una persona que tenga padres que controlen de poesía, cada vez una poesía. ¿Tú tienes a alguien referente o alguna imagen o...? De la familia, nada. En plan, de que alguien me enseñara de pequeño o así. Claro, o... No. Nadie. ¿De la familia no? ¿Y de otro ámbito que no sea la familia? A mí nadie me enseñó música nunca. Vale. Y luego, así como la persona o el grupo de personas referente que también te... ¿De artistas? Animase o... Sí, bueno, artistas o así que digas tú. De gente conocida a los del grupo en general, porque es eso. Me grabé el tema y quiso grabar otro detrás, ¿sabes? Quiso ir detrás y grabar también. Y evidentemente eso te acaba motivando porque son todos tus colegas grabando. Hostia. ¿Todos los de tu grupo tenéis la misma motivación en el sentido de sacar canciones en Spotify? En plan, de rapear de los chavales, igual hay de... No sé cuántos tenemos en el grupo, pero échale 20, 25 personas. En general, muy en general, porque hay gente que está por ahí. Pero de 25 personas, 20 chavales rapeamos. Pero me imagino que rapear es distinto a lo que haces tú. Claro, pero claro, si ya rapeas, es otro rollo ya hacer una canción. Claro, tienes esa facilidad de improvisación, me imagino. Pero para grabar, somos tres o cuatro que se lo toma medio en serio, pero hay algunos que le decimos y tal, y si grabas, dices sí, ya grabaré y tal, pero al final. Bueno, no es lo mismo, no, tienen... A ver, he de decir que mola que tengas un grupo grande que te motive y luego, no voy a decir competencia, pero que se lo proponga en serio no sean los 20, porque como metas a 20 intentando pegar es muy complicado, es cierto, ¿eh? Cayó a la noche. Mucho trabajo es eso. Pues cayó a la noche es realmente sorprendente, porque tampoco son muchos. Pero tú imagínate 20 como los de Cayó a la noche. Son siete, ¿eh? Pero ya los de Cayó a la noche ya tienes al Cruzi, que bueno, ya lo quitamos del tema, porque eso ya va solo. Quevedo, el Yusef se hizo famoso también por eso. Quevedo. La Pantera también. Y tío, tienen temas buenos, ¿eh? El Yiguao de la Pantera con Cruzi es un palo. Entonces es lo que quiero decir, que está bien en el sentido de, jo, va, 20 te motivan y 3 realmente están ultra enfocados en el sentido de, va, vamos a mantener un estudio y sacar temas. Sí, no, es lo mismo que ir solo. A ver, yo creo que también te ayuda, ¿no? El hecho de, o sea, corrígeme si me equivoco, pero yo me he hablado con una persona que también hacía música y me dijo que muchas veces es como tú rapeas ahí entre tus colegas y tal y van saliendo garras. Y, pues yo que sé, a lo mejor tengo gente, rapeamos los tres y Martín dice una barra de la leche. Sí. Pero claro, Martín no compone, a lo mejor te la robó. Se la robó. Sí, hacemos eso literalmente. De hecho hay un colega mío que lo conoces y ves como rapea y ese tío es una barbaridad. O sea, las batallas que hacen de rap ahí en el Toys, ¿sabéis? Sí, sí, sí. O el Toys harás, ese bueno. Claro, sí. O el Toys harás que hay uno al lado de, por ahí, en el barrio. Sí. Pues ese tío se mete esas batallas y te apuesto, te pongo dinero en la mesa que ese tío no hay que lo gane. Ese tío es muy bueno. ¿Qué pasa? Nunca se mete a las batallas. Y a ese tío, a veces estamos, yo que sé, en la habitación ahí en el estudio donde grabamos, nos ponemos, ponemos una base y decimos vamos a grabar algo. No me sale nada. Le digo al chaval, bro, grábate. O sea, escríbete unas barras para mí ahí por... Sí, pero escríbete. Porque a él también le mola. Él, de hecho, dice que se quiere meter de compositor. Y es eso. Evidentemente es mejor tener a los colegas y aún por encima que sean colegas con confianza, ¿sabes? Que no sean desconocidos. Y que te graben porque no te sale un tema y te dicen, venga, vamos a grabar algo, métete aquí y tal. También eso es diferente, que te viene tu colega con un tema y no es lo mismo que escuchar una base y decir vamos a meternos los dos. Te viene tu colega con la voz ya grabada y te dice métete conmigo y es diferente. Es otra motivación. Tiras más fácil, ¿sabes? No tienes que esforzarte tanto. Y luego, a la hora de eso, de hacer una canción y así, tú o tus amigos, ¿tenéis algún protocolo, inspiración o así que digas, en plan, antes de grabar, hacéis algo o...? Los pasos a seguir. Claro, algo que os anime más a grabar. A mí, la verdad es que sin más, en plan, no seguimos nada, pero alguno del grupo, pues... El protocolo para liberar la mente. El protocolo. Bueno, me imagino que al fin y al cabo, si lo haces y te pones a tal, desbloqueas como... Lo mítico que te sale que tu colega, cuando va borracho, empieza a soltar cosas por la boca que no para. Pues, tío, realmente, si soltas cosas por la boca que no para, enfocado en un ámbito, incluso puede ser... No estoy fomentando a que te drogues para hacer canciones. Bueno, si queréis para hacer música, sí, ¿eh? Pero, claro, es lo que digo, bueno, puede llegar a ayudarte. Muchas comillas, vamos a poner. Sí, porque es como que... La mayoría de las cosas es como que no tienes, no piensas mucho en las cosas. Y si tú lo que vas a... Te imaginas una barra en tu cabeza y la piensas mucho, empiezas a dudar ya. Dices, es que es total, es total. Si ya vas más suelto, ya te suena más la polla, lo tiras y fuera. Lo tiras. Y es más... ¿Y alguna vez buscaste alguna barra así, muy rebuscada? ¿Cómo de rebuscada? De pensar un barrote y decir algo, es que es un barrote de verdad. Es que las barras o te sale sola o no es un barrote. Claro, yo también quería preguntar eso de... ¿Alguna vez hiciste un tema a partir de un fragmento que se te vino a la cabeza? Sí. ¿Y que ese fragmento no fuese al principio? Sí, la de dame tiempo. Porque puse la base y de repente se me dio la cabeza. O sea, sacaste el estribillo y luego rellenaste. Y dije, pa'lante. Ya está. Y lo metí de una. Es que sonaba muy bien. En el momento dije, ¿cómo puedo estar escribiendo yo esto? Sonaba muy bien. No, no. Flipas. Pero luego, también, el tema que quería tocar. Tú en las canciones tratas temas. ¿Qué es lo que quería preguntar? A ver. ¿Reflejas tu vida en las canciones o te imaginas situaciones hipotéticas? Depende. Si no tengo de... Es que si no hablas de lo que vives, no lo siento. Y si no lo sientes, no transmites. No entiendo. Pero si yo, qué sé, imagínate que me pongo una situación muy específica. Igual hay situaciones en las que tengo que imaginarme. Pero no... La mayoría... Eso ya es para... Porque tengo que acabar una frase, imagínate, y no sé de qué. No me sale nada. Y ahí sí que imagino. Pero lo que tiro es lo que siento yo. O sea, habitualmente las canciones de desamor y todo el rollo que haces, o de amor, o lo que sea, van reflejadas a una etapa que viviste. Que es cierto que eso... Podrías decir que el artista pasó por un mal momento. Es cierto que... Nada, nada. Que eso es lo que quería decir también y que vi en otros podcasts con artistas que dicen que luego escutan sus canciones y les remontan a esos tiempos. En plan, tú escuchas la canción y es como un... te mete un flashback. No sé si te pasa el hecho de decir, escuchas esta canción, de repente dices esa barra donde estás reflejando ese momento que viviste y dices, Dios. Sí, ahí claro que sí. Entonces creas que la escuchas es como pum, flashback. Sí, 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 pero eso es... Es que es normal. Y eso es lo mejor. Eso es mejor que me pase porque eso quiere decir que estoy transmitiendo, de verdad. No, no, sí, 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 sí. Claro. Pero sí, suele pasar porque es eso. Si yo hablo de lo que me pudo pasar o de lo que viví yo, pues evidentemente me voy a acordar porque yo estoy escuchándome hablar de lo que yo pensaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, yo considero que tienes canciones que son... dices cosas y reflejas cosas en la canción que creo que mucha gente se puede llegar a ver identificado. Porque no voy a decir que son cotidianas, pero creo que son cosas que le puede llegar a pasar a mucha gente en X momentos, sentimientos que puede llegar a tener. Porque yo es cierto que hay veces que escuché tu canción y dije, Dios, me recuerda a ese momento tal. Y dije, si esta canción me la hubiese puesto en ese momento, yo diría, hostia, igual me quedaba en plan enganchada ese momento. No, lo digo en serio. Tiene canciones que yo digo, Dios. A llorar. No, pero eso es normal. También lo que hago yo mucho, que a veces lo hago con intención, a veces sin ella, es de lo que hablo es transmitir un mensaje pero muy genérico. Y no es solo que o te pasó esto exactamente tal cual como a mí o no lo sientes. Es muy genérico para que mucha gente se pueda sentir picada y así puedes vender más, la verdad. Claro, pero eso lo haces a propósito, ¿no? O sea, buscas esa generidad, ¿no? Claro, porque si hablas de algo muy específico no te va a sonar igual. Porque también, yo que sé, por ejemplo, en el reggaetón no puedes escribir una letra para reggaetón y luego grabarla en una base de trap. Me imagino. Porque no es lo mismo, tú no puedes tirar como tiras en un reggaetón en un trap. A menos que seas un latino que, como John Chimi, por ejemplo, que ese tío le tira lo que le da la gana y suena como le da la gana el tío. Es un cabrón, o sea, ese tío lo hace de puta madre. Pero es eso, tienes el acento mítico de latino oscuro de ¿dónde está? Que te rompo la tota. Algo de eso, si no, chungo. Intentas hacer esos acentos, intentas forzar tu voz para que se adapte más a una canción. Por ejemplo, dices una canción y dices, guau, quedaría genial con un canario, quedaría genial con uno de Puerto Rico. Intentas poner tu voz como uno de Puerto Rico y hablar como si fueses... No, no, no intento forzar el acento porque tampoco sé que va... No me va a gustar porque no voy a ser yo el que esté cantando, entonces tampoco. Pero sí que yo con mi acento, yo no voy a cantar con acento gallego, evidentemente. Entonces yo que sé, las S finales o así igual... ¡Dame tiempo! ¡Claro, dame tiempo! No, pero es eso, las S finales o... Es como un acento neutro español, ¿sabes? Más urbano, tal, porque si no, no puedo sonar, eso es así. Bueno, y a la hora de, en plan, elementos esenciales sobre la música, tú tienes, en plan, ¿cuál crees que son los elementos clave para crear esa música? Los elementos clave para que yo haga música. Yo diría, creo que sentimentales y luego físicos también. Sentimentales que me rompan el corazón y tenga un pitillo en la mano. Y... Es que sin más, es que me sale música en cualquier momento, en plan... ¿Y físicos? Es que es eso, no digo de... Voy a hacer un tema y lo hago ya. Eso es cuando me viene a la cabeza, voy a hacer algo. Pero físicos, digo, en plan... ¿Cómo? A nivel de material. ¿De material? Los básicos, los básicos para sacar canciones. Lo que necesita una persona para... Vale. Pues lo básico, un ordenador portátil, lo que sea, para grabar, solo tener eso para grabar, micrófono y ya está. Punto. Ya está. Ahí puedes hacer música ya. O sea, que... Yo de hecho empecé con eso, un ordenador y un micrófono, nada más. ¿Qué recomendación le darías a una persona que quises empezar esto de la música? Que no... Que no cante como si no fuera esa persona, en plan que... Lo que hiciste tú, forzar una personalidad que no eres, porque nadie vive de eso. Y el que vive es porque ya tiene la vida hecha. Y... Y si vas a grabar un tema, que sientas de verdad esa canción y que lo que digas lo sientas de verdad. No mientas ni digas cosas que no viviste porque no va a sonar igual. Y es así. Lo dijo... No sé si fue el... El Cruzi. Lo dijo también eso. Que si no... Se nota cuando alguien canta sobre algo que no vivió. Se nota. Y luego también te quiero preguntar, se me acaba de venir a la cabeza. No sé si era Arce o alguien así que le tiraba mucho el hecho de que decía que en sus canciones hablaba de una vida delincuente, de vivir en la calle y era como una persona súper... Con sus padres, con una vida hecha, no sé qué, todo perfecto. No sé si sabes acercar eso. Supongo que será esto que quieres decir. En el sentido de... Te creas como un personaje para tus canciones. Donde generas una vida que parece a una serie que no eres tú. Sí, pero también es diferente porque Arce, el personaje que puedes decir tú... Desconozco. Yo me suena de que se le tiraba de eso. Nada más. Sí, seguramente porque yo también lo escuché. Y al Arce de escuchar historias de Coya. Porque él vino más de una vez por ahí. Y de zonas por ahí. Pero Arce es diferente porque él, el personaje que pudo crear, fue más tarde. Él empezó con el personaje de Luzbel. No empezó así, pero quiero decir, empezó a sonar con el personaje de Luzbel. Y los primeros temas era como que no decía algo, pero sí que compartió un mensaje. De que él iba con todo y te ibas a enterar de quién era Arce. Y empezó así. Pero la personalidad que creó de que dicen que eso, que igual habla de una vida que no tiene... Yo ahí ya no sé nada. Claro, desconoces. Claro, supongo que también hay veces que puedes ser famoso por tus canciones, tus barras, no sé qué. Y, por ejemplo, Morad, con D. Sí. No con T. Se pasa el día hablando de su vida, de su no sé qué. Entonces, claro, yo creo que tiene un público muy... Que vivió exactamente lo mismo que él y se ve súper reflejado. Por eso también tienes audiencia. No sé, es desconocido. Morad es todo niños. Ahora mismo es todo niños. Es todo niños. Yo, es que es por lo que te digo. Todo lo que digo ahora son suposiciones, tampoco sé. Es para que también sepa saber tu opinión. O sea, tú dices que son niños. La mayoría, sí. De los, imagínate, tiene 10.000 oyentes. 6.000, 7.000 son niños. Morad es muy de... Y ya lo ves, en el barrio cuando agra un videoclip salen niños. Ya, sí, eso es cierto. Él se mueve mucho por esos tal, porque también le mola, pero... A ver, a mí me moló. Los primeros... Sacó... Cuando sacó el primer álbum, a mí me moló mucho. El de... Creo que es el MDR, el primer álbum, ¿no? A ver, yo creo que va bien porque... Buah, ni puta idea. No sé, pero yo me acuerdo de escucharlo yendo al gimnasio y dije, jo, va, está muy bueno. ¿Hace cuánto fue ese álbum? Buah, hace bast... Hace muchísimo ya. O más, ¿eh? Cuatro años. Yo creo que ahí también eras tú. Un niño, ¿sabes qué decir? O sea, no por nada, ¿eh? Quiero decir, yo por el hecho de que creo que es más el... MDR fue el tercer álbum. Tercer álbum. El primero como era Los Chicos de la Calle o así. El primero, lo que quiera es. Ah, no, pues no. No, eso es un single, no me hagas caso. Sí, el primero es MDR. No, MDR es un single también. No sé la verdad. No sé cuál es porque ya de aquella... Es un single de un álbum, pero es que creo que en Spotify no aparece. Pero yo me acuerdo de haberlo escuchado y claro, ya me molaba todo el rollo. Obviamente no me veía las letras, no era como, bah, sí, fuck la policía, ¿no? Pero yo no, es eso. Esa época de rebeldía que tienes cuando eras un adolescente y, ¿sabes? Te sientes como reflejado. Sí, 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 lo entiendo. Porque te viene la rebeldía y te viene la tontería, como nos viene a todos. Pero eso nos pasa a todos, sí, o sea, eso... Claro, claro, claro. Pero yo también quiero tocar ese tema en el sentido de, por ejemplo, ¿tú crees que hay muchos canarios que siguen a Cruz y a Quevedo, a todos estos, porque reivindican canarias? Simplemente, pese a que, igual, imagínate, sea gente que no le guste su música. Es que es como hard. Sea como superfan solamente por... Es que es lo mismo que hard aquí, que Arce, es lo mismo que el Dirty Sack, todos esos. Es lo mismo. Al ser de tu tierra, es como un orgullo, más que nada, escucharlos. Vale, sí, sí, sí. Es diferente. No es lo mismo escuchar a un rapero español al... ¿Cómo se llamaba, bro? Al... ¿El de dónde está Sturridge, bro? ¿Cómo se llamaba ese tío? Ah, sí, sé quién dice. Midas. Sí, Midas Alonso. Es el Midas Alonso, que es de Madrid, creo que es... ¿Dónde está Sturridge? A mí, ese tema está muy bien, pero me da igual Sturridge y todo eso. En plan, no sé. No es lo mismo que escuchar a hard, que aunque un tío me llore y me cante lo mismo que hard, hard es aquí y es diferente, es otro rollo. No, yo es cierto que entiendo completamente, de hecho es muy buen ejemplo porque yo cuando escucho las canciones de hard y, por ejemplo, me acuerdo, la primera vez que escuché, ahora no me voy a saber cuál es, pero que empieza diciendo, menciona a Vigo, yo digo, Dios. Hay una que dice que menciona a Vigo, luego otra que menciona a Coruña, en plan, empieza a mencionar cosas y yo digo, Dios. Es que ahí sí que te sientes identificado. Claro, es como que te sientes parte de la letra, pese a que igual la historia que está contando no te sientes tan identificado, el hecho de mencionar cosas de tu tierra y todo te acerca más a la cancilla y al artista. Eso, te acerca más, te acerca más al artista. Supongo que al artista y no tanto a la canción, que es también lo bonito. Sí, claro, claro, pero al acercarte al artista ya es a la canción, claro, sí, te acerca muchísimo. Sí, yo creo que lo que comentaste tú, el hecho de... Pausa. Que eso que... De mencionar cosas de la tierra. Sí, y luego siempre vas a apoyar lo que es local. Sí, sí, sí. Igual que en la música, en todo. Es que es orgullo propio. Como mítico, voy a poner el ejemplo más tonto, porque me rodea a mí también, pero el hecho de mítico chavalín que de repente juega en primera división. Claro, sí. Y ves que es de tu edad y es de Galicia o es de Vigo, ¿sabes? Y dices, hostia, pues te llena de orgullo. Pero ¿por qué? Porque es como barrio. Pero también, en el ámbito en el que... O sea, ya que estamos en este tema, voy a introducir un tema que teníamos para luego, pero lo voy a sacar ahora, que es el hecho de la cancelación. El tema de la cancelación. Sí. Por ejemplo, Quevedo. Quevedo se fue mundial, literalmente. No tiene otro rollo, se fue mundial. Pero la gente que igual, incluso, no lo apoya tanto es la de su tierra, de España. La gente no... Yo noto que cuando un artista se hace famoso... Por ejemplo, yo... Canción que saca Quevedo, de repente, entras en los comentarios, él copia ese no sé qué, no sé qué. Gente de España. Gente que ves que es de Madrid, que es de no sé qué. Pero no entiendo el hecho de... Por ejemplo, yo veo Quevedo, veo Quevedo en las listas internacionales y digo, Dios. Por ejemplo, Peso Pluma. Peso Pluma... No, no. Sé lo que dices, pero digo... A mí no me acaba de... No, no, pero lo que digo... Sí, sí, sí. Creo que es mexicano. Me suena. Sí. Vale. Vale, pues la gente de México se muere por Peso Pluma, en sentido de... Es su referente, vive y entonces cuando dicen Peso Pluma, sí, Peso Pluma. Pero porque va muy a la tradicional también, es un mexicano cantando música de México. Quevedo es un español cantando música latina. Pero es que yo creo que pese a que te guste la música, ese ámbito, hay mucha gente que le tira. Le tira y... Pero ¿sabes por qué es eso? No es esa cultura la cancelación que tenemos. Pero eso de cancelar a Quevedo, y a mí Quevedo en su momento me molaba, pero yo ahora lo veo muy comercial. El cancelar a Quevedo es simplemente por rabia. Porque fue un chaval que sacó un tema y se pegó al toque. Yo creo que es envidia. No hizo nada. Y de repente, empecé yo, por ejemplo, cuando se pegó el de Cayo la noche, que fue empezar a sonar un poco Quevedo, porque aquello eso no sonaba, antes del bizarrap. Y empecé a escuchar, tiene cada tema ese tío de rap, de cada barra, cada locura. Los de atrás son una locura. Ese tío es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que se dejó caer, se vendió y ahora es comercial completamente. Ahora no hay Quevedo ya. Ya no es el Quevedo de antes. Es cierto. No, no. Yo es cierto que, por ejemplo, he escuchado la de Universitaria, la de todas, todas las anteriores. Es que tiene temas muy, muy buenos. Tío, incluso, lo que hizo, no sé si visteis, que cuando el 9-11 remix, él sacó como un fragmento. Sí, me suena. La de nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Sí, 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 cuál es, cuál es. Dice, comete un error que hice en viendo a París o a la Torre Eiffel, pero... Uy. No, 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 no chupé. Vale, sigue comentando. El problema está ahí, amigo, es porque Martín no chupó del ordenador y se nos va a quedar. No, ahí falló. Pero bueno. Pero, por ejemplo, lo que estaba comentando De lo de que La rabia Pasa en la música, pero también pasa en todos los ámbitos En la vida en general La rabia siempre está ahí Pero es que me da rabia por el hecho de Te da rabia la rabia, sí No, pero Quiero decir Un futbolista español llega lejos O sea, un chaval de la cantera Se intenta tirar Un cantante se intenta tirar Pero porque nos gusta mucho lo antiguo y nos gusta mucho El Iniesta de hace años en el fútbol, por ejemplo No, pero yo no estoy Yo creo que si Iniesta saliese ahora Lo cancelarían porque se hace famoso Es que Iniesta es Iniesta Yo veo Iniesta y se me cae los gustos en suelo Claro, pero es que igual dentro de 20 años cuando veas Por ejemplo A Gabriel y Veiga En 20 años Y dices, Dios, qué bueno es Y toda la gente, porque ya has visto Una vida con él, pero Al principio Noto como que Hay mucha facilidad de cancelación Y se busca la cancelación Y es lo que me sorprende Porque estás teniendo Pese a que no te guste la música de Quevedo Pese a no sé qué Estás representando a tu país En plan Si ahora cogen la La lista de Top 100 Y en vez de poner el artista Ponen el país De repente Donde esté Quevedo Va a haber una banderita de España Es que hay cuidado Que ese tío movió España muy bien Entonces es lo que digo No, pero digo Teníamos a Rosalía Vale, bien Pero no llegó A mí el sentido de Rosalía no la tengo Claro, pero no Pero digo No llegó ahí arriba No llegó a que en Estados Unidos De repente Tenga esa gente escuchando Es que Quevedo hizo lo que vendía Rosalía también Hacía música española Literalmente Rosalía era flamenca pura Pero Quevedo fue No sé si con intención O lo hizo porque le gustaba Pero fue a vender Y vendió la hostia Y levantó a España como nadie Porque era música urbana en España Es lo que digo Pero Antes Hace Hace Dos años ¿Quién era super famoso de España? Nadie El máximo que te decía Esa es Rosalía Keo Kit Keo Pero no a niveles Internacionales Cuidado Que yo vi Cuidado Hace más conciertos en América Que en España Cuidado Sí, sí Bueno Y Rels Bibi El de México En Rosalía 76.000 Sí Cuidado Pero Yo me refiero En esos Las tablas Sí, sí, sí Porque al fin y al cabo Son lo que representan Si una tabla de top 100 mundial Son top 100 mundial En plan Es el Sumando los de Australia Los de Groenlandia Los de no sé quién Todos lados Entonces De repente ves que Kevedo está ahí Por ejemplo La Bizarrap de Kevedo Estuvo ahí No sé cuánto tiempo Ya Pero es que eso vendió Es que Es eso Fue a lo fácil Fue a lo que escucha todo el mundo Fue en el momento En la moda que vino en TikTok Por ejemplo Del Tecno Que empezó la moda del Tecno Y Kevedo sacó ese tema Y luego también con Bizarrap Que también estaba pegándose muchísimo Por ejemplo ¿Visteis la canción que salió De Raúl Alejandro? ¿La escuchasteis? No Muy mala La escuché Yo la escuché Pero muy comercial Solo comercial No notas un Quédate 2 ¿Pero qué pasa? Es un todo de ti 2 Solo que a lo electrónico Piénsalo Es todo de ti Pero a lo electrónico De hecho hay una parte Que yo la escuché Y dijo Esto es todo de ti Una parte de todo de ti Que era como que El Raúl le tiraba Y se callaba De nina, nana, nana ¿Sabes? Así Pues así le tiraba Y era literalmente todo de ti Y yo no sé No escucho mucho Raúl Pero escuché las 3 últimas canciones Y son todas iguales Que las de todo de ti O sea Me parece muy plagio Vio que vendió Y quiere vender Pero que va Yo Raúl Alejandro A ver Es como lo que se le tira también A Fade El hecho de repetir mucho Sus canciones Pero Fade es un genio En su música A mí Yo soy el fan número uno de Fade No Acabo de poner a Fade Yo, yo No, yo más Yo más No vamos a discutir Pero te lo digo Que es Pero también se le tira mucho Por el hecho de De seguir mucho ese estilo De canción Que parece que son iguales Pero yo No creo que sean iguales Es que es eso Lo que dices tú Le tiran por hacer algo Que no vende Y le tiran por hacer algo Que vende Fade lo que hace Hace todo el rato lo mismo Pero en todo suena igual Y escuchas un fragmento De una base de Fade Y sabes que es de Fade Tal cual No, no Opina igual que tú De hecho es lo que se hable El otro día me salió en TikTok Un vídeo de De el marketing Que hizo Fade Con su carrera Y decía Sacar su estilo Musical propio Que cuando La gente va por un Yo solo puse en un tema mío Que rompe Me cae y de repente sale Fade Diciendo que me costó Conseguir mi estilo propio Para que me escucharan Y dijeran El first of us es Fade Porque es así Fade al principio Esa parte me flipa La canción que lo sepas Esa parte Es preciosa bro Te lo juro Y yo en plan vi Esa entrevista la vi entera Que duraba yo que sé Cuatro minutos cinco Y él hablaba Es un fercho Es un fercho Digo No, la canción Perdón No, que va Y empezaba hablando Y él decía Fade no era nadie En su momento Fade de hecho Era el compositor de J Balvin Le escribía las canciones a J Balvin Y un día se escribió un tema Le dijo J Balvin Cántate esto Y sacaron No sé qué tema era De J Balvin y Fade juntos Y le vio que le iba bien Y de repente sacó Porfa Con Justin Quiles Sí Y no me puedes negar Que eso no es un tema No, no, es un palo Segundo tema casi bro Prácticamente No sé si es el segundo Tercero o el cuarto Pero de los primeros Y sacas Porfa Que es un tema que Aunque no lo escuches Suena y te sabe la letra Sí Y eso es la magia De hacer buena música Y luego saca Fer Chabuelo M1 Por ejemplo la de Porfa No la escucho y sé cuál es Es que es eso Eso es el que Yo te canto una canción mía Te la enseño Se te queda en la cabeza Y yo ya hice mi trabajo Ahora el trabajo lo haces tú ahora Porque es eso Es tener mi canción en la cabeza Y cuando suene en la discoteca Imagínate que suene mi canción Que evidentemente no Pero Dios me oiga Poco queda ¿Te imaginas? Pelícano Este Finden Queen El caso La magia de hacer buena música Es que al escuchar Cualquier cosa sea la base O sea una barra mía Se te queda en la cabeza Lo haces bien Yo te lo digo Después de haber consumido Tu Pero es que eso Después de haber consumido Yo no vendo policía No pero Pero después de De haber escuchado Tus canciones Cuando me las pasaste Y cuando las sacaste a Spotify Que las tuve ahí Estudié en bucle Te juro que tenía canciones Que las escuchaba El resto del día Que en la cabeza Cántame una Parece que Te lo digo en serio Que no que no Hombre ahora Ahora no me va a salir Pero eso te pasa también Porque yo voy muy a la melodía Cuidado Yo voy muy a la melodía A lo melódico Y a lo simple Porque tú cuanto más Te compliques menos Y yo voy a lo simple Cualquier Bro Dame tiempo Bebé Que ya Bro Y ahora Sin jebo Pero La única Complicarla Dejo ese efectivo Que no hay quien se la sepa Porque es así Nadie se la sabe Yo solo el estribillo No Ni el estribillo No te creo No te creo No, no, no Claro Pero es eso Te juro que lo sigo muchísimo Te lo digo en serio No, no Lo digo en serio Yo te lo agradezco normalmente Que el euro Que tengo en la distribuidora musical Fijo que es tuyo No voy a mentir Es cierto Lo tengo ahí De hecho Si Tengo una cosa Que es No sé si lo conoces Es una cosa que Que te hace Playlist De lo que escuchaste En los últimos meses Que te lo hace automáticamente Y Las diez primeras son mías Las ocasiones Te pone ahí Me y soundtrack Vale, todo esto Esto es el mes pasado Ves, mía Entras al mes pasado Sale Cruz Cafune Lo vas a ver tú, eh Cruz Cafune Pero si bajas tiempo ¿Qué hay aquí? Dame tiempo Vale, bajas un poco más ¿Qué hay aquí? Pues eso Pues eso Ahora no sé si Sí, Genesí Genesí Son las tres Esas tres son Y luego yo creo que si voy Pal mes pasado El de abril Y bajas No sé si ahí había sacado Ya la canción Pero Pero ya te digo Es Los tengo ahí No, este mes no Viste Thank you Thank you so much Ahora saco una pancarta Y pone Fan número uno Fírmamela Luego cuando sea famoso Vamos a tener este podcast ¿Quién? ¿Vosotros o ellos? Sí, eso es inversión Yo ya lo pensé Muy bien Soy muy listo Cuando sea famoso Tendréis esto Para ver cómo iríos de un principio Y que veáis que mis principios Son los mismos que los de ahora Sacamos la colaboración Colaboración Talking por OVAS ¿Te imaginas? Sí Hombre Bueno, pues Sobre proceso de publicaciones Y así de la música Es un poco para que expliques El proceso de crear la canción ¿Cómo llega a la persona Que se ha tirado en su sofá Y le sale José Efectivo En Spotify de la tele? Yo me vendo muy mal Y es el problema Yo cuando Los primeros temas que subía Antes del álbum Pena, penita, pena El de Genesis Antes de ese álbum Yo grababa un tema Decía Hostia, suena muy bien Móvil, grababa historia Cuando queréis nueva música Que me daban que sí Pues o lo subía el mismo día Al día siguiente O la semana siguiente Pero es así No mucho Y debería hacerlo más Porque dicen que vende más Y eso es verdad Más marketing Y más venderme mejor Pero ahora mismo La verdad que Complica A ver, siento que El tema de promocionarte En redes es lo mejor Claro, claro, claro Sí, sí, sí Pero Por ejemplo Yo creo que una cosa Que podrías hacer tú Que está muy bien Que veo que la gente le sirve Es el El TikTok Sí, pero A ver, alguno ya probé tal Pero No hice mucho Porque en sí Sé que no Pero hay una cosa Que pega mucho Que es un vídeo De fondo Tuyo Imagínate Te grabas en el estudio Dándole al play A una canción que ya tengas Sí Por ejemplo La de Genesis Literalmente es lo que tengo Es eso Yo hice uno así Literalmente Lo mismo que subí a TikTok Que ponía La entrada no es tan dura No te acuerdas Que ponía la entrada no es tan dura Y ponía un tema Yo eso no sé si lo vi Un TikTok que se hizo famoso Que ponía la entrada no es tan dura Y salía una entrada de la hostia Pues yo probé a hacer eso Con un tema Dos likes, tres Pero Yo lo que te digo Hay un Como recomendación Lo digo porque Noto que a la gente le funciona Porque por ejemplo Cuando sale una canción TikTok Y digo Un grupo de chavales Cantándola Y es el formato Es el vídeo de ellos De fondo Luego El vídeo No con claridad Sino con un poquito oscuro Y luego delante Letras La letra Sí, sé lo que dices Sabes el formato que te digo Ahora cada vez que sale un tema Sacan 300.000 Tictos igual Hoy por la mañana Me salió los de Rockstar 2.0 Y la de No, de otra no Solo me salió de esa Bueno, sí La de Raúl Que Que también me salió así Pero vaya Sí, sí, sí Que Noto que pega Porque al fin y al cabo Es Ves la letra Entonces no te hace pasar Ves un vídeo de fondo Entonces te quedas Esto es como Como cuando ¿Sabes cómo te ponen Un vídeo de polémica Y debajo te ponen un tío Saltando bloques de Minecraft? Sí, o cortando Haciendo una comida Sí, sí, sí Te quedas viendo Y si Llega un momento Pero atrapadísimo Además es como Pasas Haces así No, no Te pasa Lo viste Nunca lo viste No veo TikTok Es Ya, pero Tú ves Reels A tomar por culo En plan Muchísimos Reels Porque me gusta mucho Eso de El Yago también Un amigo nuestro No, yo es que no veo TikTok El tío está en YouTube Shorts Tío Pa, es Instagram de TikTok Me refiero Es lo mismo que otro nombre Estás así en Reels Pasando, pasando Todo el quinto Y es Like, tal Pasa, sigues A lo que quería llegar Que Que es un formato Que llega Y se te queda Luego ves Y luego Te sale uno en TikTok Decides ir a buscarlo Y ves que ya tiene números Simplemente por haber hecho eso Y porque antes no era famoso Entonces es una cosa Que yo creo que podrías Intentar hacer Sí, sí Pero es eso Aunque bueno Supongo que será una cosa Que si no te apetece O no tal No es que no me apetezca Pero es que Lo veo muy difícil No sé por qué Pero es eso Es lo que dices tú Ponerme TikTok TikTok fuera Hasta que un día De repente Tal Es lo que te digo Es que Peso pluma Como se pegó Tú sabes el tema De peso pluma Como era bro Quiere que le ponga Música Subió ese tema TikTok Que estaba No fatal Pero muy mal grabado En plan de A nivel producción Estaba muy mal grabado Subió ese tema Se le pegó Estando mal Como estaba desgrabado Le vino un productor Le dijo Ven que te lo grabo Se lo grabó Se hizo famoso Yo se lo digo Que hay veces Que un tema Filtrado Mal Que suena mal Suena mejor Que la versión original No sé si sabéis La de antes de perderte De Duki La versión original Bro Es un palo Lo voy a buscar Mientras Aquí te damos el tema Lo tengo aquí cerca Porque además Va a salir ahora El antes de Ameri No sé si El antes de Antes de Ameri Es el nuevo álbum De Duki Duki yo no lo sigo Duki no Pues Me gustaba más El Duki de antes Si el Hello Goto Si 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 Eso eran temazos Eso era música De verdad Eso era porque El tío se pegaba Se enfadaba Y empezaba a cantar Esto mira Pero es el Duki de antes Mira mira Espera Tema filtrado Muy comerciales Eso Eso no es Duki No Es que Yo pienso Lo mismo Es que eso no es Duki Vale Eso ya es un tema Aparte Pero yo lo que digo No crees que la canción Parte de la esencia Y por eso Cuando te pones un Por ejemplo Fade Tiene adelantos La verdad que Fade No voy a poner el ejemplo De Fade Porque tiene un adelanto Y no falla Cuando saca la canción Original Pero Hay muchas veces Que escuchas el adelanto Y como lo ponen De Si escuchas El micrófono Al altavoz Y escuchas medio mal Y te quedas con el que Se escucha medio mal Luego te lo ponen Bien producido Y dices Uy Ya no Ya no me Ya no me gusta tanto Porque es diferente Claro que no vas a sacar Una Como Como la filtraste Y gustó tanto Filtrada Con sonido de micrófono No vas a sacarla No te sirve de nada Eso sí No te sirve de nada Claro por eso digo Pero es eso Eso depende también Del artista Y como se quiera vender Pero por ejemplo Que dices tú De filtrar la canción Sí porque también Añades Le añades a la peña Ganas Para que la escuchen Como está Y ya poder escuchar Si a alguien le gusta Escucharla entera Y ponerse la en bucle Todos los días Por ejemplo Es la esencia de Fade También La de filtrar canciones Y la de De hecho Fade El tema de remix exclusivo Es un tema filtrado En plan lo subió filtrado Son dos El primer tema La primera parte Es Ferch81 Por eso La primera parte Esto está filtrado Porque yo lo noté Al escucharlo El autotune y tal No está bien producido Del todo Eso se nota que está filtrado Y sigue siendo un temazo Eso tío Eso es una locura Pero también Hay que ver lo que dices tú Con qué calidad lo filtras Porque o lo filtras Como que se escucha En una lata de atún O lo filtras En unos buenos altavoces ¿Sabes lo que quieres decir? Lo filtras bien O no lo filtras No es lo mismo filtrar En el energy system Claro Energy system Que no suena El mítico altavoz Pero también le das esencia Yo creo El hecho de estar filtrado Si lo filtras Yo creo que lo tienes que filtrar mal En el sentido No puedes filtrar Si pero Dentro de lo malo Lo mejor que puedes Claro Si Porque si no La peña tampoco puede No puede opinar bien del tema No puede decir Me gusta esto Me gusta como canta Me gusta como suena No puedo opinar de eso Yo lo que creo Es que tampoco puedes Dar la versión entera No puedes dar No porque ya no está filtrado O sea ya no tienes ninguna exclusividad Para que la peña Quiera escuchar tu tema O sea es así El tema ya está escuchado Y mucha peña Por Vigo por ejemplo Que se venden así Mucha peña lo hace Y por eso no están Están cayendo Y lo de Porque yo lo veo mucho Y a mí A mí personalmente me gusta Lo mítico de Poner de fondo tu canción Y cantarla tú Mientras Mientras suena Que eso lo viste tú Sí Yo eso lo hacía antes La de Pantisito Que pues Y ahora Cristian Dior Y entonces Se hizo súper famoso Ah ya sé lo que Sí El tío así Yo ahora pongo la canción Eso sí que vende mucho Y tú la cantas Hacia la cámara ¿Sabes? Sí eso sí que vende mucho Dímelo fe Eso vende muchísimo Pero muchísimo Mítico Aquí con el Mario Y la cantamos ¿Sabes? Sí sí Eso vende muchísimo más De hecho porque a la peña le mola No sé por qué Aparte si tú subes un tema Como Pantisito Que es un tema de fiesta De locura ¿Sabes? Si tú grabas a un tío Cantándola De hecho gracias a eso Se metió Fade ¿Qué dices? Sí No me entero de eso Gracias a que lo subió a TikTok De repente Fade lo vio Y se sumó al remix Eso sí que fue curioso Fue básicamente por Poco nada Tíralo por ahí da igual Y eso Y acerca del autotune No tengo aquí el tema Pero también quiero saber Tu opinión acerca de Tema peliagudo ¿Opinas que Que se le debe Dar menos importancia A una persona Porque usa autotune? El autotune está muy mal visto Muy mal visto Yo es lo que digo Me refiero Si te gusta la canción Autotune Y el tío en el concierto Te va a cantar con autotune Y vas a escuchar la canción No entiendo Qué te parece mal Es que es eso Está muy mal visto Y ya te digo yo Que hay peña Que me escucha con autotune Por ejemplo Y puede decir Es que mucho autotune No me gusta Y escucha a un tío Que tiene autotune Pero no se entera Que tiene autotune Está disimulado Y le flipo Pero es que es eso Yo podría agarrar Mis canciones sin autotune O con el autotune disimulado Para que pareciera Que el canta soy yo Y lo único que tuviera Que hacer el autotune Es entonarme las notas Es que eso es lo que hace Básicamente Luego le puedes meter efectos Claro Pero yo lo que quiero Es sonar a reggaetón Y para sonar a reggaetón Necesito autotune Y es así Igual que para sonar A un corrido tumbado Como los del peso pluma Tienes que tener voz Para un corrido tumbado Claro Es eso Y yo podría Es así Yo tengo tema Al principio yo empecé grabando Sin autotune ninguno Y un día La perilla del autotune Para subirlo y bajarle Lo puse al máximo Y dije ya está Se acabó Que empiece la música Ha llegado mi día Entonces Tú podrías sentir Que ahora a mí O sea Hoy en día No es tan importante Tener la voz Para cantar Si no más la idea Ahora canta cualquiera Si canto yo Si canto yo Canta cualquiera Luego lo cortamos Yo lo noté Lo noté En que ahora Es cierto que Se ve muy mal Pero ya no se ve tan mal Como antes Antes te salía un tío Que hago autotune Y veías 300.000 tiktoks Este en directo Si en directo Haces bien lo autotune Va a quedar Como el que vedo en la velada A que vedo en la velada Lo pusieron al revés Cuando cantó Pero es que En la velada Lo hicieron muy mal Porque en la velada Pusieron No me acuerdo que habían hecho Pero habían puesto Habían puesto la canción Y no el sonido en directo Y tío A quien se le ocurre Es que es eso Y ahí le jodieron a que vedo Porque ahí jodas la imagen del artista Yo estaba en directo Y yo creo que ahí hubo Debido haber pollos después Porque yo estaba viéndolo Y claro Veías todos los comentarios Guau Que falso No se que No está cantando No se que Y es cierto Es que en el directo No lo estaban cantando Pero luego veías Vídeos que subía la gente Porque claro La gente para apoyarle Y apoyar a toda la gente Al fin y al cabo Todos los cantantes Que hubo ahí Estuvieron perjudicados No hubo uno Que lo estuviese bien Lola Indico Por ejemplo Los Eslans también En los ¿Eh? En los Eslans Estoy perdido O sea Ah Vale Nada Esto y yo Se me fue la 8 Que yo creo que Nada despedido este tío Que Que si Que ese es el problema A la hora de la producción Porque claro El tío en directo Lo puedes escuchar bien Porque lo escuchas Pero si coges El sonido Que viene a través De tal Pues ya no queda tan bien Queda como muy No sé No sabría explicar Es que es lo que te digo A Quevedo ahí le jodieron La imagen que flip Y a Quevedo el que más Porque es lo que dices tú Ahí ninguno se salvó Pero Quevedo el que más Porque estaba empezando Casi de aquellas En plan No empezando pero Estaba Duque también ahí ¿no? Si creo que si Me suena Pero es que Fue mal pa' todos Por eso Claro Pero es que Quevedo fue diferente Porque a Quevedo le tenía la rabia De la que hablábamos antes Entonces ahí ya viene Tienen un motivo pa' joderlo Ahí van todos Y en TikTok se lió pardísima Porque todo el mundo Solo me salió en TikTok Todo por españoles Todos son españoles Es lo que digo Es así España Claro Pero es que es lo que me sorprende Y era lo que quería Lo que hablábamos antes De que Ay A Duque no Porque Duque es Duque Y es de Argentina Pero de repente Como es de España Es como tengo el derecho De joderle vivo No sé También porque Quevedo Es muy nuevo en eso Entonces lo tienen como nuevo Duque ya está más sentado Y ya No es llegar Es mantenerse ahí Ya No entiendo Y Quevedo estaba llegando Y es eso Vieron un motivo Y dijeron ya está A macheta por Quevedo Y Quevedo flipando Claro Porque Yo Pero sobre todo Lo que comentabas antes Es el autotune No crees que luego También ahora Como estáis hablando Lo de los conciertos Pueda afectar también No Tú puedes Hay una Vosotros no la usáis aquí Con los micros Enchufáis de USB Sí Vale Le dices la tarjeta de sonido Claro Tú grabas con una tarjeta de sonido Que es un aparato así ¿Qué pasa? Para tres es muy caro Ya claro Bueno hay No es el momento No no Dime dime En serio Que hay tarjetas de sonido Con tres entradas Sí sí Valen 100 200 300 Ya bueno Claro Es que es Sí 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 Muy caro Para que lo sepas Todo lo que hay aquí Fue Pagado gracias a las suscripciones De la gente Gracias a las suscripciones Un micro de estos es mío Sí 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 No Pero el brazo El brazo Este brazo Esto y esto Lo compramos todo Por suscripciones Entonces claro Tengo en un futuro Pensado Nada va para el bolsillo Literalmente nada El 25% El 25% No se jode de cabrón Claro tío El dinero no es del aire Tampoco Algo tendrás que invertir No pero digo La gente se piensa que Ganamos 50 en un mes Pues los 50 para nuestro bolsillo O sea el 50 El 25% Va para nosotros De lo cual 12,5 12,5 Esto Lo que decía Que Perdón Continúa Sí eso sí Me había olvidado ya Tú para grabar Tienes una tarjeta de sonido Sí Entonces tú enchufas el micro Y la tarjeta del ordenador Y tú en el micro le cantas Pasa por la tarjeta de sonido Para que se transforme El archivo En el formato en el que se escucha un audio Porque no entra como audio Pasa el ordenador Lo tienes ¿Qué pasa? En directo lo puedes hacer igual Tú en la aplicación que produces Tienes dos modos Para escucharte El sonido de tu micrófono Desde la tarjeta de sonido O sea A ti mismo con cascos O lo puedes poner Para que suenen los altavoces Tú en un concierto Pones la tarjeta Pones para que suenen los altavoces Le pones los efectos que quieras Autotune y lo que sea Y ya está sonando en directo O sea no es difícil eso Eso lo hace cualquiera Pero también es eso Hay gente que A ver El autotune te entona Pero si no sabes cantar No sirve para nada O sea no cantar Sino Porque el autotune te entona O sea saber jugar con el autotune Claro Y el autotune es una inteligencia artificial Que tú quieres cantar Una nota en sol Pero si la cantas en mi El autotune te acerca A la nota más cercana ¿Sabes lo que te quiero decir? De la escala en la que estés Entonces si tú no sabes cantar Con autotune Igual te pones el autotune En un concierto Pero vas a desentonar Como un cabrón Claro Y grabando yo Hay veces que me pasa Que tiro una barra Y no la entono O tengo que repetirla todo el rato Y es en directo No puedes repetir en directo Es complicado Y no te estresa un poco Haces repetir las cosas Yo soy muy tirado Yo en plan Yo grabo y como salga salió Claro Es que yo lo mítico de a mí Lo que me pasa muchísimo Pero muchísimo Es grabar el audio Graba canciones Graba canciones Graba canciones Cuando quieras hacemos palabra Villa es horroroso Porque Villa tiene que contarle A su tía Que le sacó la lavadora hoy Y dice Buah tía No sabes que me ha pasado Me ha sacado Buah tía Una cosa No sabes Grabo cuatro Tía de verdad Es que no sé qué Cuatro o cinco veces El mismo audio Yo he tirado Imagínate Cuando en la residencia Estábamos Yo en el ordenador Villa se tira en cama Se pone a no sé qué De repente escucho lo mismo Cuatro veces yo Me he enterado Está loco este tío Está loco Me he enterado Que tienes que jugar De fútbol mañana Me he enterado Y luego por ejemplo Algo que me hace gracia Claro yo hago Ja ja sí Todavía no sé qué Lo quito y hago Cago en Dios Me tengo que reír Forzado y hago Ja 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 Ya no sale tan natural Y me da muchísima de rabia Pero bueno Pero eso yo No sé si Que digan por ahí Pero no sé si es una cosa Que solo te pasa a ti Yo personalmente Cojo un audio Directo A mucha gente A mucha gente le pasa eso Yo creo que soy muy listo No pero el problema es que yo Voy grabando el audio Y como que mi mente va pensando Lo que voy a decir Entonces claro Ah tú vas adelantado al tiempo Claro Muchas veces pienso antes Lo que voy a decir Entonces me rayo Y digo yo Que mierda estoy hablando Tío pero eso Eso es como Tú nunca tuviste en tus clases de inglés Que te venía la profesora Y te dicen No te preparas el speaking Y te vas a llamar peor Pues es igual En el speaking Si tú vas y te dicen Háblame de la guerra del lituano Bueno no es un tema Para el speaking Pero Háblame de tus vacaciones ideales Y te las preparaste de antes De repente Dices Guau me gustaría ir a Ibiza Y él ¿Cómo era? Lo que había dicho Yate No te quedas así en blanco Si empiezas a soltar cosas Si no empiezas de yate No tenías apuntado Da igual Pues me pasa eso Fatal Cámbialo Pero yo es que es eso Voy pensando antes Lo que voy a decir Claro Eres un visionario Y como que aparte Se nota porque es como Estoy hablando Y luego empiezo a hablar como más lento Y me quedo ahí Sí, sí, sí No, no Porque ese plazo Yo creo que Como me hables en audio un día O algo así bro No, no Pongo el móvil Y me siento y espero ahí Lo gracioso Ese claro Tú ves Tienes villa tal Y ves Grabando audio Ya, se corta Es horro, no sé Grabando audio En línea Y así te tardo dos minutos Yo ahí te llamo En plan Mándalo ya o te pego ¿Qué pasa? No, y a veces Villa en la Bueno, hola, sí Hola, sí Yo Villa No, pero muchas veces Muchas veces De decir Guau, bro Llevo cuatro veces O sea Es la cuarta Que intento mandar el audio Y tal Sabes, pero ya te voy a explicar Porque veo el tío en línea Y digo Este tío lleva media hora Esperando un audio Para un audio Que a lo mejor Tardo diez minutos Claro Lo mejor A mí me pasa contigo Que cuando veo Estás grabando un audio Y veo que está grabando un audio Y luego me pongo Se pone una peli No, pero digo Digo Me meto en otros chats No sé qué Yo esperando el audio Y de repente Entro al chat Dos minutos después Me llega Villa manda un audio Yo diciendo Bueno A comerme dos minutos y medio De audio Y de repente veo 15 segundos Y yo Tío, ¿qué? 15 segundos Lo importante Se puede resumir En tres Sí Perfecto Mañana voy a jugar al fútbol Buah, Martín Tío Aquí no Dios Mañana Buah Pues mañana voy a jugar al fútbol Perfecto Me lío muchísimo Pero bueno Viene bien Para hacer la hora y media Del podcast Ya, te viene de puta madre Eso Yo ya lo tenía de Twitch Y ya lo tenía de los audios El hecho de hablar Y repetir las mismas cosas De cuatro formas distintas Pero la misma cosa Para que parezca que Se juntó el hambre Y las ganas de comer Ya, literalmente Yo Yo soy el hambre Da igual Por eso Da igual En fin Pero bueno Eso Nos hemos saltado el tema De cómo se llega A subir una canción Porque nos enredamos Pues cómo lo hacía yo Es que yo no sigo Para Yo de ejemplo La música no sigo para nada Un segundo Puedo ir al baño Sí, sí, adelante Perfecto El otro día empecé el podcast yo solo Y ahora no puedes ir al baño Si te parece Bueno Tenemos a Villa aquí Intentando ir al baño Abre la puerta Sin que se cargue todo Vete para adelante Mira a la derecha Y al final de todo Al fondo Eso Yo lo que te quería preguntar Es cómo No tanto El hecho de cómo Cómo lo haces tú Sino qué proceso tienes que hacer Grabas la canción Y todo el rollo Y luego ¿Qué haces? Ah, vale, sí Yo grabo la canción Y un problema que tengo yo Muy No grabe Pero muy importante la música Y es que yo Como lo grabe Lo grabe Y ya está Y fuera No me mato mucho Eso lo hacía al principio Evidentemente José de efectivo Lo grabé Y ni lo escuché Para ver si sonaba bien De hecho En la de YouTube Sabes que hay una parte Que estoy hablando bajísimo Y de repente Vale Eso se nota Ahí Al principio No tenía práctica No sabía lo que hacía No tenía experiencia Y eso al principio Es lo que hacía Pasaba y la subía Cuando me apetecía Y tal Pero ahora evidentemente Ahora la grabo Antes también Lo intentaba grabar todo De una Que eso es una señora putada Porque Fallas una parte Y ha pasado otra vez Había temas que Claro Como lo de Villa Por ejemplo Literalmente Y tal Pero ahora claro Voy más toma por toma Es lo que hacemos ahora Es más buscar la perfección ¿Sabes lo que quiero decir? Y grabo el tema Y el de Dame Tiempo Antes de subirlo Me lo escuchaba Por la mañana Por la tarde Por la noche Y antes de dormir Y buscando fallos Claro Al corte ahí O sea Mínimo fallo Abre la aplicación Me imagino tú En la ducha Poniendo el altavoz De la ducha En todos lados En todos lados Y de repente Hostia Ahí falta un Sales de la ducha Corriendo al portátil Y aún así Viendo todo Viendo los fallos Poniéndolo perfecto En Dame Tiempo Muchísimos fallos Y cualquier artista A David Al David de Orense Cualquier tema Que haya subido Pregúntale Te va a decir Que tiene muchos fallos También Todos los artistas Hacemos lo mismo Es que es lo que te digo Yo desde Desde mi perspectiva Como oyente No noto ningún tipo De fallo Noto Claro Pero es que El artista Nos comemos la cabeza Ya no Me imagino Está claro Es como Como Pasa muchas veces A mí me pasaba Sobre todo En los directos Con el audio Cuando yo estaba solo Y hacía los directos Me mataba en plan Buah Tengo que mejorar La ganancia El cuadrito que veíamos antes Que era lo de la ganancia Más alta Menos No sé qué Yo me mataba Y luego La peña ¿Se escucha bien? Sí, sí Se escucha bien Yo he comprado un micro De 100 euros más De repente dentro de la llamada De repente dentro de la llamada ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien Y yo Sí, místico No sé Pero noto ese O por ejemplo Lo noté también con las cámaras Cuando me compré Esta que es la cámara Que usamos ahora Antes tenía otra Y entonces claro Una persona normal Igual le gustaba más La forma de la otra Pero claro La otra tiene menos calidad Menos rollo de enfoque Menos de cuánto Buah Pero la otra estaba mejor Eso es un todo opinión Claro pero Sí, sí, sí Pero claro Y yo en eso también Evidentemente los temas Me como la cabeza Pero no lo sabes bien Martín con los podcast también O sea Es que es literalmente Prácticamente lo mismo bro Es ir al mínimo fallo Y aunque lo dejes perfecto Tú con el podcast Es lo mismo evidentemente Con el tema yo ajusto la voz y tal Pero lo dejes Bueno, el podcast es igual Ajustas la voz y todo Sí, pero los efectos Cortar la base A ver, no Está claro que no vas a ponerte Con efectos durante Dos horas y veinte Claro, claro Es eso, no puedes Evidentemente Sí, sí, sí O sea, poder puedes Pero sería No sé Y es eso Aunque lo ponga perfecto Y me venga un productor Y me diga Eso está de puta madre Le digo no Mira esto, mira esto Y esto Está todo mal Te lo juro Y es así El de dame tiempo Evidentemente no vas a ver Pero en el último estribillo Cuando entro El dame, el da Lo tiro fatal En plan se desentona La autotum Se nota que hace dame Te lo juro Se nota Fijo Pero a veces Las imperfecciones quedan mejor Sí O sea, ese toque Queda mejor Está claro que tú En tu escaseo Es como lo de la Eurovisión Sí, quedó perfecto De hecho le encantó a los jueces El gallo El gallo le encantó a los jueces Pero de qué quedamos ¿Hm? De qué quedamos No sé Teor que con la culo del año pasado Mira, vas a ver el fallo Que yo subí el tema con esto Pero a lo mejor mejor que lo de este año ¿Notas el dame? Lo notas Pero queda bien Yo cuando lo escucho queda bien Dame No queda mal Es que no sé Es que claro Igual te Porque lo escuchas de cero Pero claro Yo quiero que suene de X forma Y si no suena de X forma no me gusta Claro, pero es que es Es lo que dices tú Yo cuando lo escucho Si la primera vez que lo escucho Ya viene así Luego No puedo escuchar Si ahora mismo me lo pones Corregido Igual no me gusta Porque lo tengo ya Asimilado ese Ya, ya, claro Pasa muchas veces con los remakes Con los remakes Muchas veces te esperas Que te esperas a que entre un tío Y de repente entra otro Con otra cosa Y te da otra forma Personalmente No sé si escuchasteis la última de Fade Que es Yankee 150 No me gusta nada Claro Me gusta nada Cogieron lo original Y cuando piensas que va a entrar Fade No entra Fade Entra Yankee Haciendo una cosa No sé qué ¿Sabes? Pero como ya tenías la expectativa La visión anterior Te ponen una nueva encima Y es como Pero si no tienes ninguna Y luego te ponen la buena Y luego te ponen la buena Te choca Es normal Pero eso te pasa porque Bueno, te pasa a ti Y lo pasa a todo el mundo Porque tú escuchas mi canción Por ejemplo Y te metes en la cabeza Y tú cuando escuchas La palabra La última palabra Que digo antes del estribillo En tu cabeza Ya va a empezar a sonar el estribillo Y si no suena el estribillo Te rayas Y la cabeza se te hace un lío Y es así Entiendo También Claro, claro Y por eso la de Yankee Por ejemplo Yo vi que salió el tema Me metí en el tema Vi que cambiaron La base Ya puse mala cara Dije Y ya como entraron Lo cambiaron Demasiado Yandel como lo dieron La primera Tiraba muy bien Y sonaba muy bien Y cambió como tiraba Y tiraba diferente Y no suena tan bien Y Fade no suena casi nada En esa canción No, no Al final Lo dejan para el final Como cuando barres Y te queda ahí en el fondo Yo te soy sincero Yandel es Yandel O sea Es Yandel, ¿sabes? Pero Fade hizo carrito En esa canción Ya Sí, sí, sí Pero un carrito Estoy de acuerdo Y si sacas Si la canción es la canción Por X persona No quites a esa persona Porque la canción Es que yo intenté Hacer algo de ese estilo Que va Solo Fade Solo Fade Te lo juro Es así Solo Fade Yo por ejemplo La de mi nena remix A mí me sorprendió ¿Cuál es mi nena? La de Michael de la Cámara Nena como Ah, sí Ese es muy buen remix Pero porque Quevedo Tira como tiraba Michael Ese es muy bueno No, lo hizo muy bien Luego por ejemplo Es que esta me acuerdo Porque fue hace muchísimo Tú sabes la de suave Del alfa Buah La normal Sí Claro Comparada con el remix Pero es que el remix Es una idea de olla Es una puta Yo la escuché Aparte me acuerdo Porque estaba en la ducha Y la escuché Y yo me estaba bugueando Muchísimo Y diciendo ¿Qué cojones es esto? Entonces dije yo Claro, luego lo escuché Y yo Sí, sí, claro Es canción de bailar En plan Es de locura Sí, sí, sí Como todos los temas Del alfa Prácticamente Bueno A ver Yo sé que el alfa Al fin y al cabo Son todas iguales Pero porque el alfa Hace lo que le gusta Es un músico de los pocos Que quedan Igual que Pero también es que Su género es todo suyo Es que es el único El dembow es todo el alfa Es el único que manda ahí Es que también Es que lo tiene todo ese tío Tiene la personalidad Tiene la voz Tiene la forma de tirar las cosas Tiene todo para el dembow Y yo Imagínate Que hoy me hago famoso Y digo Voy a hacer un dembow ¿A quién llamo? A la voz madera Al puto alfa O a Atomic Otro güey Otro güey Sí, sí, sí Sí, pero es que es diferente Porque Atomic En su momento Atomic ya no es lo que era Desgraciadamente Pero es que tú imagínate Que yo estoy en un tema Me callo Y de repente Escuchas al alfa Te cagas Te cagas Es así A ver Aparte es eso Todas las visualizaciones De dembow van para él Y también es por el nombre No, solo por Es el alfa Y en un dembow No puedes hacer un dembow Porque es como Como afrojus Que en las canciones decían Si queréis hacer afrotrap Tenéis que preguntarnos Y es así Si queréis hacer dembow Tenéis que preguntar al alfa Sí, es así Si queréis hacer reggaetón romántico Tienes que hablar con Faith Yo hablé con Faith Voy a hacer un FT mañana De hecho queda Faith Luego hablamos Me muero Pégate en TikTok Bueno, mañana nos vemos En el WithinCenter Yo te juro Que ojalá hagas lo de TikTok Yo voy a ser la persona Que te he repuesto Tengo que ver Pero es que también Yo lo que busco es calidad En los vídeos Y mi móvil no es un iPhone Por ejemplo Para que se vea bien Yo tengo ahora una pregunta Así un poco Uy Espera que apago el micro ¿Tú cómo lo ves? ¿El qué? El futuro ¿Tú futuro? Tú Como artista Es que te puedo decir Me veo famoso Pero le tengo miedo Porque no sé Si voy a hacer Y lo que decíais Al principio Literalmente lo primero que hablamos ¿Qué tal estás? Te imaginas Hola soy Mario ¿Qué tal estás Mario? Lo de Si yo me lo tomo en serio Si no tal Yo evidentemente Esto lo tomo como Y quiero vivir de esto Pero no está No es tan fácil Entonces yo no voy a matarme Y voy a vivir solo por y para la música Porque ahora se acaba mi música Y yo me hundo O sea yo muero Yo no existo ya O sea se me hundo la moral Y me muero literalmente O sea no me queda otra Quiero decir Voy a estar Voy a estar destrozado Porque es así Me quedo sin música Y ya está Y es lo que pasa con mucha gente Que quiere ponerse en serio Ven que no le sirve Y la dejan Y por eso Yo no No te sabría decir Si me veo como famoso Si me veo tal Pero siendo crítico desde fuera Sin ser Sin saber que soy yo Sin ser Egocéntrico 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 Sin ser egocéntrico Pues yo No me veo tan mal En la industria de la música Porque yo tampoco sueno tan diferente Y ni sueno mal Porque tampoco soy tonto Y no voy a decir que sueno mal Para ser falso humilde ¿Sabes? Pero es de lo que hablábamos antes Yo te digo Tus canciones Yo como las escucho Me las pones en un top 50 España Y es que pega perfectamente Es que es eso No es por si me gusta Porque sea yo Es por siendo críticos Al nivel de calidad musical De lo que suena ahora Y lo que puede llegar a sonar En su momento Y ahora mismo lo que suena Es prácticamente el reggaeton Que suena es el que estoy haciendo yo Es eso O sea es lo que suena O sea parece que lo digo Como que suena porque lo hago yo Pero quiero decir Y tú tienes algún objetivo así En plan ¿Te has pensado seguir Tú solo en el sentido de Tu propia Tu propio sello Y todo el rollo O te has pensado buscar Mira mi única Mi única meta es Mi únicas dos metas son Si me hago famosos Hacerme famosos con los chavales O sea quiero decir Con los que empiezan a grabar Voy a estar con esos toda la vida Al estilo que veo Literalmente Y la segunda meta Es hacer un FT con Fade Bueno Son los ¿Qué ha dicho? Es que Hago un FT con Fade Y ya no sabéis de mí Manifestar los deseos Es lo mejor que puedes hacer Y Nos vemos Fade Luego Pásate Es que tuvimos algo ahí atrás Sí Y vienes al podcast ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te gustaría más? Bueno ¿Qué te gustaría más? No ¿Cómo sería tu sensación Si pegas un tema Mucho Y luego Ves que el resto no? En el sentido de Imagínate Sí Que puedo petar En un tema Y luego los demás Ya me olvidan Pruebas el caramelo Y luego te lo quitan Uy Uy Perdón Claro Solo música Vives por y para la música De toda la vida Ahora mismo de toda la puta vida Otra pregunta así Picantona A ver ¿Tú crees Que vas a O sea En el caso de Tú Imagínate Tú te pegas en la música Sí ¿Tú crees que ya vas a vivir de eso? ¿O vas a necesitar más adelante Pensar algo Y decir Vale Esto se acaba dentro de X años Entonces buscarme Pues algo Que me Sostenga Es que eso es difícil De decir Porque no Nunca se sabe Esa es la cosa Yo hay algo que pienso mucho Por ejemplo También lo noto en los podcast Y es El hecho de Tú sí te creas un perfil Como artista En el sentido de La gente te empieza a escuchar Y les empieza a gustar tu música Yo creo que llega a un punto Donde Si tu música es famosa Y conocida Si escuchas discotecas Te va a dar Vas a tener gente Que escuche tu canción De hace 5 años Tu canción de hace 10 Tu no sé qué Todo el rato Te va Vas a tener 300 canciones Cada canción te va a estar dando dinero Entonces cuantas más canciones tengas Más dinero Vas a acumular Yo lo toco el podcast Por ejemplo Por las views totales Porque ahora Al principio Chequeaba las views Vale 20 el primero Y 20 el segundo 40 Vale Subieron Mañana Sube Por ejemplo Si al principio Te digo Subió una visita cada episodio Nuestro total Es que ese día subieron 3 visitas Ahora te digo Subió una visita cada episodio Ya son 20 Yo hacía eso Yo hacía eso Y me sento muy mal Porque estaba en Spotify Y cuando me metí Por primera vez a Spotify Pues ahí la peña Al no escucharme nunca en Spotify Quiere escucharme en Spotify Se mete más gente aún Y yo me comía la cabeza Subieron 20 Subieron 10 Y de repente bajó Porque la gente ya no me escuchaba Solo para ver Qué tal sonaba La gente que me escucha ahora Es la que me escucha de verdad Sí, sí, sí Igual hay Pues 10 o 15 Por ahí como muchísimo Y es eso Y lo que dices tú Pero es que tampoco te vale la pena No te vale la pena Comerte por los números Porque ya te lo digo yo El artista que se llegó a comer La cabeza por los números Y se llegó a hacer famoso Acabó mal de la cabeza Mira 6ix9ine bro Vio números Y acabó perdido la cabeza ese tío O sea ya no hace música 6ix9ine Bueno, está zompado Que se fue Por eso Bueno Que me estoy guardando Las canciones de 6ix9ine Y los vídeos Boa, que te manzo Sí, la verdad que Yo sigo diciendo Que no acabamos de tratar El tema de cómo se sube Una canción a Spotify Hostia, es verdad Es que nos vamos por las ramas Y es eso A Spotify, claro Yo al principio Empecé solo en YouTube Sí Y luego estuve viendo Porque eso me pareció Un tema muy complicado Y quería ver bien Lo de las distribuidoras musicales Es que es ahí Donde quería llegar El tema de las distribuidoras Y yo busqué Claro, buscas en Google Mejores distribuidoras Y buscas No, en Spotify De hecho te aparece Que te pone Si quieres ver las distribuidoras Que tenemos afiliadas A nuestro contrato Mira y tal Y vi Y la mejor era DistroKid Esa en la que está David Y esa distribuidora Pues Es que es Es que no Tampoco te podía decir mucho de ella Porque sin más Sirve para subir la música y fuera Pero eso Grabo el tema Lo exporto en el archivo Que se permita en la distribuidora Y a los Cuatro días o cinco Del primer tema Me lo subí a Spotify Y yo ahí veía ya todo Pero ya ahora Como ya subí más temas Al día o a los dos días Me lo subí los temas Pero es eso Ves Te tiene como Tenía que Eran 15 al año Creo que era O por ahí 15 al año Para tener solo un artista Al final lo subí Para que subamos mi colega y yo Spotify 15 euros Al año Es muy barato Es muy barato Se va a decir Y el 100% de las ganancias O sea es una distribución Que está bien ¿Qué pasa? Que los temas ¿Cuánto? 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 Las ganancias Creo que ellos que ganan No ganan nada Los 15 euros al año Los 15 euros al año Y ellos no pierden dinero Porque están afiliados a Spotify No tienen que pagar Para subir tus temas ¿Sabes? Y al mes O los dos meses Te llegan ya las ganancias Y toda la movida A mí ya me llegó De los primeros temas De José Efectivo Saque un euro ¿Sabes? ¿De un solo tema a un euro? Sí Bueno, va, está bien Ahí son 100 visitas 0,010 céntimos Creo O algo así Una movida ¿Sacaste un euro? ¿Cuántas visitas tiene? Es que creo que me tiré de la moto Si no son 0,010 Son 0,10 Te iba a decir Yo creo que son A ver ¿Hombre, de un euro? No sé cuántas tienes Debo tener un euro Y aún llegó el Tranquilo Llegó Tengo un euro Y es eso Tarda Subo el tema Y al mes siguiente O a los dos meses Me llega el dinero Sí, es como Funciona como tú Sí, el tema de dame tiempo Aún no tengo el dinero No sé cuánto ganas de ese ¿Sabes? Entonces tengo que ir viendo Claro, porque José Efectivo Es el primero que pusiste Es el que más tiene Sí, sí, sí Pero cuando Que lo busque a otra persona Que lo escribe mal Aparece en No Money, No Love Ese es de De Youngster Del que graba El mío ¿Sacaste una canción con él? Sí, claro Es que acaba Eso es un temaz Escúchate, hazme caso Mira 0,018 Por cada 10 reproducciones 0,018 En Spotify Que yo también vi Que gané dinero Céntimos por ahí De Apple Y de todas esas movidas De Deezer Y todas las otras plataformas ¿Por cada 10? Sí La chacha ¿Qué hiciste? No, es El 0,018 Por cada 10 Entonces Si son 1.000 Pues 100 No, haz 0,0 1,8 por cada 1.000 O sea Debiste hacer Sí ¿1.000 views? ¿Eh? ¿1.000 reproducciones en Spotify? No, menos Por eso tienes 1 En vez de 1,8 No sé, no sé No, tengo 1 con 20 y poco Tengo 1 con algo Eso, pues eso lo veo 1 con 22 No creo que llegara 1.000 No creo, no creo A ver, eso Se ve en el perfil Porque en los temas Te pone menos 1.000 666 ¿Views? Por ahí Para ganar 1 con 2 Yo soy ingeniero Sí, por ahí Por ahí deben andar No ves, mira No tengo ningún tema con 1.000 O sea, se fueron acumulando Porque en ese es Ninguno con 1.000 Debes de estar en nada, ¿no? ¿Qué? Debes de estar en nada En alguno, ¿no? No No Es que ahora no te puedo mirar aquí Porque tengo el ordenador Pero me salía toda la Tienes lo del Spotify For Artists Spotify por podcasters Un segundo Talking Tigers 10 He estado Rozando los 1.000, ¿no? ¿Cómo que rozando los 1.000? Las 1.000 visitas totales Talking Tigers Hashtag Ah, de Firmy Sí Ir a apoyarlo también Desde aquí Y Un buen podcast ¿Y qué te iba a decir? El También El de Javity No sé cuántas visitas Ah Eso no sabía Sí que no lo sabía Pues eso Que estamos muy bien Pero vaya Que A nosotros no nos pagan No No pagamos por subir contenido No nos pagan Porque no estáis suscritos A YouTube Y hay que llegar a los 1.000 Ah, para hacerse afiliado En Spotify En Spotify no nos pueden pagar ¿Y cómo subir los podcasts? En Spotify no nos pueden pagar ¿No lo sabías? No No te voy a contarlo nunca Nunca Por eso estoy desinformado ¿Cómo subís los podcasts A Spotify? Subimos A través Antes lo teníamos En una plataforma Que se llamaba iVoox No sé cuál es Funciona a través de Ah, sí SQL, SQL, SQL Funciona a través de RSS Que son como un Es como un archivo Que se le da A distintos distribuidores En plan Apple Podcast Google Podcast Entonces tú le das el archivo Y ellos lo Es una distribuidora de podcast No, no iVoox sí iVoox sí Luego genera el archivo Pero el archivo Tal vez lo genera otros iVoox te dejaba Un máximo de 20 episodios Y entonces nos mudamos A Spotify for Podcasters Tú serías el último Lo Lo desarrollamos este año O sea, lo desarrollaron este año El Spotify for Podcasters Se juntó con Anchors Se llama así No sé, no sé Entonces ahora Ahora subimos episodios A través de Spotify Básicamente Sí Se podría decir que subimos A través de Spotify Y no puedes cobrar por eso Puedes activar membresías En el sentido de Te pueden pagar Lo que tú pongas Que te paguen Por ser miembros Y tener Supongo que cosas especiales Episodios especiales Pero El público que tenemos No funciona así Al fin y al cabo Si quieres pagarnos Nos das por Twitch También es Gracias a lo que estamos Menos mal que hicimos Lo de Twitch Porque si no Cero céntimos Ya lo habíamos hecho ahora No pudiésemos Haber comprado Exactamente nada Y Bueno Y Y Tuve una pregunta Bueno eso No se caiga Este tío quiere joderme La carrera musical No 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 Este tío quiere sacarte Clips para dentro de 20 años Que te pego No lo juro Ya tengo que trabajar En cuanto a la música Vamos a hablar de música En el ámbito escolar Sí Algo de la música Te ha motivado A lo que haces ahora Es que a mí la música Siempre me gustó Tío Pero de No saber por qué me gustó Pero me gustaba Yo de Tú lo sabes más que yo O sea más que él Perdón Quiero decir Tú En el instituto Y todo el rollo Cuando ibas a música Te motivaba Sí Te motivaba O es algo aparte Claro que me molaba La música Sí, sí, sí Claro que me motivaba Sí, sí Claro, muchísimo Pero es eso Tú lo sabes perfectamente Pero yo No sé de cuándo A mí siempre me gustó Michael Jackson ¿Qué pasa? Eso me abrió puertas A música en general Pero a todo Entonces claro A mí desde pequeño La música siempre Me pones una canción De reggaetón Me gusta Me pones un tecno Chunguísimo Me gusta Me pones una balada De un mexicano De hace 40 años Me gusta también ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso también es bueno Porque yo me hablo todo Baby Tricks No me gusta Entonces eso es muy bueno Porque yo también Yo empecé a hacer música Yo no grababa nada concreto Yo tengo temas de dembow Tengo temas de reggaetón Tengo temas de tecno De trap De pastilleo Tengo temas de rap Tengo temas de Tengo como el peso pluma Probe una vez Pero que va Tengo temas de todo Y eso también me viene bien Joder Saber Tener cultura musical Porque sabes lo que suena bien Y lo que no Y sabes lo que hacer Y lo que ya se hizo Y todo ¿Sabes? Para que tal Y un poco más de moverte tú ¿No? Claro también Pero es eso Es Es difícil Porque también Tienes que tener en cuenta Lo que la gente Piensa sobre la música Claro Porque tú no vas a hacer Un reggaetón Que diga X cosas Si a la gente no le gusta Yo no voy a hacer un 4 babies de Maluma Porque sé que eso no va a vender Y es un momento en el que se montó 4 keypads Movimiento naranja Tengo que hacer un tema así Tengo que hacer una colabo con ese chaval Sí Era bueno Qué palo Me molaría Flipas Movimiento Oguas Te lo juro Entonces tú ahora mismo Si te ponen de ¿Cómo te digo? Míticos de agradecimientos Dirías a Nuestro profesor de música Sí Al primero No al Al cuarto Al cuarto Que si ese tío Ese tío Buah Ese tío me enseñó muchísimas cosas Y la gente En el instituto al que íbamos Lo pone en verde a ese tío Yo lo pondría a ver Porque a la gente no le gusta la música Si a la gente que le gusta la música Ibai a flipar con ese tío Porque yo De hablar solo con él De que no hubiera nada De hablar solo Ese tío es un coco Flipas Bueno y al tío le gustaba el verde Flipas Y mejor 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 Pero tú O sea yo Hubo una vez que tuvimos en una clase Y el profesor tenía razón O sea en el sentido de Por muy loco que suene La música hoy en día prácticamente Se mueve casi lo mismo El hecho de Dinero Mujeres Sexo Y drogas Ahora mismo sí Entonces claro Sí igual No todo de una en una canción Pero si en una canción Pillas el dinero y la mujer En otra Siempre tocas esos temas Sí porque es lo que vende Claro Y él lo decía hace ya 10 años O sea Ese tío Y tiene razón O sea sonaba muy loco Pero es que tenía toda la razón Pero porque lo tienen de loco En el Politécnico O sea en el instituto A Suárez como tiene El jefe de estudios Como tiene Sí el jefe de estudios A Zunzunegit Sí Pero así que O sea yo sé que Es eso Esta música Por el hecho de Voy Me he hecho unas risas Y ya Pero él como ¿Sabes? A mí me tenías que ver Yo iba a música con pasión Chaval Yo iba a ilusionadísima música Pero es eso Porque te parabas con el tío Y no No era profesor Te enseño las notas Y tira para casa No Ese tío te enseñaba A sentir la música Sí Y te hacía sentir la música Y eso notaba Pero eso notaba Yo aprendí a tocar el piano Por ese tío Que yo empecé a tocar Las canciones de Queen En piano Que yo no sabía tocar el piano Sí Como Martín Literalmente No, no Pero yo por ejemplo Igual que lo noto en eso Lo noto en el de educación física En Ricardo No me dio a mí nunca El Lobos Pues Sí No me dio nunca En Ricardo es igual Son dos personas Que en su ámbito Controlan mogollón Y Juan también Sí Es que a Juan le gusta muchísimo Pero a Ricardo se le ve quemado ¿Se le ve? Quemado Igual que Zunzunegui Que no sé Nunca me dio Pero sí Tiene pinta Y los tíos son Enciclopedias En su ámbito Sí Pero están Y Pero los tienen Los tienen putadísimos Ya Pero o sea Si luego viene Manoli No voy a hablar mal Nos estamos metiendo en temas Que como lo escuchen Nos comen Vale Yo con Manoli siempre bien En plan ¿Con Manoli? Sí Pero porque a mí me encantan las mates Es que es eso Tú igual no estabas bien Con Zunzunegui Pero tampoco estabas ¿Sabes? No, no Yo con Zunzunegui También muy bien O por ejemplo Martín Yo qué sé Es que tampoco sé Cómo os lleváis con él Pero mítico tío Hablabas de Zunzunegui Y la peña hablaba mal De él o se reía A mí eso me jodía A mí me jodía bastante Sinceramente Y es que yo también Y la cosa es cuando Estabas en clase por ejemplo Y la peña pasaba de él Claro O la peña lo vacilaba O tú intentabas atender Y alguien te Sí, eso es un poco Y en la clase de música Se liaba ahí Que el de atrás Montaba una comuna ahí De hippies Sí Te lo juro Pero bueno Viendo un poco el tiempo Hemos de Hemos de acabar Así que Vamos con lo último Canción de la semana Es que elegir una canción Sí Es que puedo ser un cabrón Dame tiempo de uvas No te imagino Canción de la semana 100% sincero Polaris Remix No lo escuché Muy buen tema Hacerme caso Esos cuatro Menos que vedo Que vedo sobre ahí Lo último que voy a decir En el podcast Atentos Que esto puede hacer historia Mora Psycho Y Faith Son genios Y los veréis como locos O como Mataos Son genios Y Psycho Bro No hable de esto Porque quería hablar Psycho es un genio Pero un genio de Un genio de Da Vinci Un genio Ese tío es un genio Pero un genio Y yo te lo digo Porque ese tío Se metió en el Drama and Bass Que se llama el género El de El de normal El que hace él Se metió en un género Que nadie Nunca nadie Lo tiró en español Lo tiró él El místico de A kilómetro de mi El Polaris O Supernova también ¿Qué pasa? Que el tío Se nota Y te digo que es un genio Porque hace Lo que le gusta Y a la gente le gusta ¿Y qué pasa? Vende como un cabrón Pero la gente le tiene rabia Mucha rabia Pero es que es un genio Al gordito Y dentro de unos años El gordito copias Ya Pero es que lo tienen así Porque es Es lo mismo de antes Y te lo digo Yo es un genio Pues mira Yo como la semana pasada Hice la de La nueva Maquil de la calle Pues seguí un poco Maquil de la calle Y me voy un poco A sus pasados Y tengo la de Llegué yo Que lo voy a delante Dale ahí Hay que ponerla aquí Un fragmento Yo tengo Costa Blanca De Raúl Clyde Que la voy a poner En este vídeo Bájale Cambio la canción Cambio la canción Cambies la canción Amor de mi vida De Faith Venga ¡Vos qué palo! Suenas o no Adelántalo Hoy salí con otro culo Por tu culpa Porque no te puedo ver Ya está Con escuchar eso El puto Martín Si yo percanto todo Es que es un temazo Pues nada chicos Tengo mucha fe Suficiente por hoy Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Que os haya escuchado bien Que os haya visto bien Y nada Recordaros otra vez Que por favor Suscribiros en Youtube Y en Spotify Y bueno Ya que estamos ahora En Twitch también Con una suscripción Con Amazon Prime Es gratis Así que nada chicos Hoy lo cierro yo Un saludo para todos Un placer tenerte aquí Mario Igual chaval Un placer siempre es nuestro Así que nada señores A escuchar música de verdad Y la de Oguas Os lo dejamos el link Abajo en Youtube De su canal De Youtube Y de Spotify Un besazo a todos Chao 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 chao